Bueno, obvio, hay que platicar. Ayer se estrenó La Casa de los Famosos, este experimento televisivo social que existe desde hace muchos años, que es un derivado de Big Brother y que se convirtió en los últimos años en La Casa de los Famosos, en ese formato que funciona muy bien tanto para la Unión Americana, tanto para los Estados Unidos en Telemundo como para México. Esta es la segunda edición que vemos de México y bueno, pues era de lo más esperado del año, pese a que estamos en temporada vacacional, creo que atrajo las miradas de todos. Había muchísimo movimiento en redes sociales, vimos ya a una Galilea Montijo nuevamente como conductora y por supuesto los participantes que empezaron a hacer mucho ruido. Mira, te parece que empecemos, a ver, espérate, aquí, vamos a empezar por ella, por Chanique Berman, que se metió con Jorjito el, ¿cómo le llaman? El piquito, el trapito, el trapito, con Jorjito el trapito. Resulta que Chanique Berman tiene, ponle tú porque, ah, bueno, para sacarle de la edad a esta mujer yo creo que primero hay que matarla, porque le dijo, no, pues que desde los diecinueve estoy con él, ah, bueno, ya sé cuánto, le dice Galilea, no, pues desde los diecinueve estoy con él, como diciendo, no te voy a decir mi edad, faltilluda. Yo creo que cincuenta años de casada, más o menos, aprox, y entonces cincuenta años de casada con, con el hombre, que además no se, no, siempre duermen juntos, dos, entonces ella dice, pues me lo voy a llevar en muñeco. ¿Cómo, qué opinas? Pues está bien, ¿no? Pues le perdí el reemplazo ahí. Pero fíjate que ya había lío. Pero aparte, pues, ay, bueno, pues el show es espectáculo. Sí, pero hubo lío en la noche, porque acuérdate que un cuarto tiene menos una cama. Ajá. Y entonces cuando, eh, Gala Montes y Sian Shonk tienen que dormir juntos sí o sí. Es parte de un reto. Ok. Ajá. Y entonces cuando, cuando llegan, pues obviamente van a elegir la cama más grande para que quepan los dos. Y Chanik llega y o quiere la cama más grande con, con Jorge con el trapito. Ok. Y entonces Gala le dice, no, Chanik, no, no, Chanik. No, 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 la cama es para humanos, Chanik. La cama es para humanos, no para trapos. No, 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 yo quiero mi cama porque yo quiero, no, Chanik, no sé qué. Ya iba a empezar el jaloneo hasta que Chanik dijo, no, está bien, está bien, está bien. Pues que se lo eche encima. ¿Eh? Que se lo eche encima. Pues sí, así durmió. Con el mono encima. Sí, durmió con el mono encima. Sí, 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 sí. Ahora, como que a Chanik como que se le atropa, se atora el clutch, ¿no? Como que de repente está hablando y luego, uh, 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 y se atora el clutch. ¿No te parece? Como que no la, no, a veces no habla tan fluido. Ejemplo. Pues ejemplo cada dos segundos. Como que no habla tan fluido, como que le, le, le batalla. Este, y bueno, es que Chanik aparte es un personaje muy peculiar. Yo que sí la conozco en persona, no sé cómo definírtela al cien por ciento. No te puedo decir que es una persona muy agradable porque siento que no lo es, pero tampoco te puedo decir que es mala de Malolandia porque tampoco es mala. Es un personaje muy indescifrable. ¿La amas o la odias? Es rara, es, tiene un comportamiento muy extraño. Y entonces, bueno, también obligaron a dos de los habitantes, a Brigitte y a Agustín, que es el rumi de Nicola Porchela. Ajá. Los obligaron a estar pegados durante una semana. Ay, qué enfadoso ese reto, ¿eh? Ese reto está horrible. Me desespera verlos, nomás de verlos digo, oh. Pues ellos decidieron porque no querían dejar a la casa sin pasta de dientes y cepillo. Yo los hubiera dejado sin pasta. Yo los hubiera dejado y arréglenselas como puedan. Lávenselo con el agua de la alberca, tiene cloro. No, decía alguien, pues, mentir, menta, ¿no? Mentas, claro. Ajá, mentas y luego torpecillos. O hasta jabón del otro día, no sé qué, me los lavé con jabón. ¿Qué? ¿Con jabón sote o cuál? No, con champú. ¿Qué? Se me olvidó. ¿Te lavaste los dientes con champú? Con champú, anda a omit. Ay, Jesús. Sí. Pero te puedes envenenar, ¿no? Sí, pero no me envenené, aquí estoy. Ajá. Pero, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo en casa está bien? ¿Necesitas una pasta de dientes? Yo tengo varias. Pues, necesitaba en su momento ahorita ya no. No había, ¿o qué? Bueno, entonces. Con sal, dice por aquí Diego Fertchot. Con sal. ¿Cómo se llama esto que se echan las abuelitas? Es el bicarbonato. Pero, ¿quién sabe si sea alguien a la cena? Ah, pero lo pueden pedir. Bueno, el caso es que. El caso es que no quisieron dejar a los de la casa sin cepillo de dientes. Tampoco hubo otra dinámica de sin. Ah, el potro y carime sin maletas o sin papel de baño. Hubiera estado divertido lo del papel de baño. Es que imagínate lo del papel de baño. O unos no se iban a limpiar o iban a aplicar el calcetín. ¿Qué prefieres, que tejiera la cola o el calcetín? Ay, no. Imagínate que los hubieran dejado sin pasta de dientes, sin papel de baño. Tienen el refri cerrado por culpa de Sabine Musié. Sí, sí vi. Ajá. ¿Alguien sabe? Yo hasta donde me quedé a la una de la mañana. Oye, yo todavía me sé el nombre 2, el número 2-1-0-1-9. Era la clave del refri, porque tiene encantado el refri. Y Sabine se lo dijo. Yo a la una de la mañana me quedé viéndolos. Todavía estaban en lo de la ecuación que tenían que resolver. Si la resolvían. Abrían el refri. Abrían el refri. Pero mira, rewind, rewind. Todo empezó cuando entra Sabine Musié al foro. Y Galilea le dice, tu reto es que tienes que aprenderte la clave del refrigerador para abrirlo. Porque si no, bueno, la clave no es que es el candado. Para abrirlo, si no, se quedan sin comida. Detente. ¿Qué les dije yo aquí el viernes? Que es Dory. Que era Dory. Se los dije o no se los dije. Aquí supieron primero que Sabine es Dory. O sea, tiene memoria a corto plazo. La producción sabiéndolo le pone un reto de memoria. Sí. Y cuando entra, no se supo la clave. Te digo, yo también me acuerdo. Pero te fijaste que no se la supo desde que bajó el escalón. No, pero aparte se bloquea la doña. O sea, con las... Sí, no, no quiero oír, no quiero oír. Y se tapaba los oídos. Y Galilea. Así como te lo vas a aprender. Ah, exacto. Que ya abrieron el refri. Sí, les ayudó Mario de Zares. Sí, que ya... Oye, Mario. Pues es que el de más experiencia, ¿no? Pues sí. Es el como más experimentado en todo, ¿no? Este... No, a lo mejor Paco está... ...que le encerraba el refri o algo así, ¿no? Ahora, le bupan mucho al Mario. A lo mejor lo aprendió intentando escaparse de la cara. Oye, que ayer en cuanto dijo, voy a ir al baño. ¡Hijo de su madre! Ahorita se muere alguien. Ahorita van a matar a alguien. Vamos todos, vamos todos al baño. Todos querían ir al baño con Mayito. Sí, nadie quiere salir, imagínate. No, y cuando llega Paola Durante le dice, nos volvieron a encerrar. Oye, que esa fue una sorpresa, ¿eh? Ah, para ellos. Bueno, lo habían dicho en algún otro espacio, ¿no? Ajá. De que Paola Durante era el habitante número 15, y efectivamente lo es. Que hasta ahorita lo que va de... Que no tiene ni 24 horas, pero lo que va de las personalidades, cómo las vemos, es del nivel mueble, ¿eh? Como que ella puede ser mueble en esta casa. Paola, es lo que se anda rumorando, diciendo o comentando. Primero porque, si te fijaste, estaba muy nerviosa, le temblaban las manos. Ella realmente estaba muy nerviosa de entrar. ¿Cómo, por qué? Pues no sé, tal vez la ansiedad de volver a estar encerrada. Encerrada. Sí, yo creo que también. Es que quieras o no, si están, o sea, conscientemente, y tú firmas contrato y sabes que hay un sueldo y todo, pero te están encerrando. No vas a poder salir a hacer tu vida normal. Está cañón. Pero aparte no es lo mismo grabar un video, grabar una entrevista o programa que estar en vivo y lo que sale de su boca ya se quedó. Entonces también la puede regar con el tema, el tema que todos conocemos. Ya hablaron del cholo, creo que ya hablaron del cholo. Este, ya empezaron a platicar. Ahora, Mario, es de los que también siento que ha sido una sorpresa. O sea, realmente lo poco que hemos visto tiene una personalidad digna de avanzar en el programa. Porque, por ejemplo, hay unos que ya están muy callados, como Sian Shonk, este, ¿cómo se llama? Brigitte. También. Agustín. Están como apagados. Que a Agustín le dicen que puede ser representante de Movimiento Naranja. Ah, es cierto. Llegó bien bronceado. Está muy real ese color. Tipo, tipo Trump. Tipo Trump. Ajá. Un, como dice tu presidente. Oye, y luego que Sian Shonk ya está pidiendo, ya llegó pidiendo perdón. ¿A quién? A todo el mundo. O sea, en cuanto entró Adrián Marcelo, se arrodilló. Así de, perdóname por no sé qué. Y lo das de, no, pues, ¿qué pasó? No, Sian Shonk, yo te quiero mucho. Pensó que iba con otras intenciones. Ahora, también vamos a avanzar. Y entonces, total, de que no, es que no debía decir eso. Pero mira, como Sian Shonk dice una cosa, dice otra. Es la chimotrufia. Ajá. Y entonces, al ratito, como a la hora. Ay, ¿por qué dijiste que te damos asco las mujeres del medio? Le dan asco. Ah, sí lo dijo. Eso dijo. Sí lo dijo. Y entonces, ya le estaba haciendo un reclamo. O sea, con Sian Shonk no se sabe si te va a querer, te va a odiar. Ya le dijo a Sabine Musier. Sabine, si nos enojamos y te enojas conmigo, no me grites, porque me pongo muy triste. Ah, mira. Sian Shonk es un personajazo. Ya en la mañana que se levantó toda greñuda, ya hay imágenes de eso en redes sociales. Mira, él dice el pavoroso. Por más que lo recomendó Wendy Agustín, nomás no cae bien. No, pues es que yo digo que el cariño de la gente no se puede endosar. No, no se puede endosar. No se hereda. Ahí quierelo y ahí llámalo. Ahí se los encargo. Pues si no tiene talento y carisma, pues no lo vas a querer. Y Agustín se ve como grisesón. No, se ve como anaranjadón. Oye, y luego Mariana Echeverría, que ella llegó y en la cena dijo, pues mira, yo la verdad no voy a caer en la cursivería de vamos a ser todos amigos. Yo si nos vamos a pelear, pues nos peleamos. Y si no, y si, porque aquí va a haber un solo ganador. Y yo y yo vengo por ese. Exactamente. Y qué crees que dijo que si entró a la casa de los famosos porque no quería grabar, me caigo de risa. O sea, que es cierto los rumores de que está peleada con Faisi. Ok. Oh, es que hay varios ahí que están por porque se obligaron a ellos mismos, ya sea por necesidad económica, ya sea como reto, como el Adrián Marcelo, que dice que lo va a usar como anexo. También Karime la va a usar como anexo porque es bien alcohólica. Ah, mira. Ahora, este Pepe Nadora, ya eres ganadora. Pepe Nadora, ya eres ganadora. Ok. Pepe. Sí. Ricardo Torpecillo. Sí, sabemos que lo amas. Es la misma persona. Sí, porque ayer preguntaba a alguien, decía, porque es parte de tu comunidad, lo amas, ya sabes que yo lo lo no, porque realmente sigo su contenido al igual que el de Adrián Marcelo. Yo realmente te puedo decir la vida de Pepe, quién es su pareja, qué ha hecho, cómo es su historia, igual a la de Adrián. Entonces, pues realmente a mí estos dos personajes de Internet me gustan más. Habrá quien diga, sabes que yo soy telenovelero de corazón y yo le voy a hacer Sabine Musié, ¿no? Ajá. O habrá quien diga, yo con Noy y entonces voy con Aratz, ¿no? Hay como de todo un poco, alguien que se va por la de TikToker o no sé, por la de Acapulco Short. En mi caso, pues yo la verdad es que Ricardo a mí es el que se me hace más divertido, este, y me encanta su personalidad y Pepe Nadora, ya eres ganadora. Bueno. Así las cosas. Ya sabemos de qué team eres. ¡Claro! Que gane Adrián Marcelo, dice por aquí. Ah, fuera Sabina por gris, dice la princesita. Ay, ay, princesa, no manches, no tienen 24 horas, ¿cómo que fuera? No, manches. Bueno. No, déjame. Sabina aparte, no está gris, Sabina va bien. Mira, dice Pati Hernández, solo Alex y producer deberían de hacer limpieza de tóxicos, ya con algunos comentarios, no estoy de acuerdo, pero me quedo callada. Pues es que no acabaríamos. Ya abrieron el refri, dice Becky Santoyo, ya abrieron el refri. ¿Y qué contenía el refri? ¿Y qué comida había? Porque sí se lo estaban como pensando. Yo creo que en la primera semana tienen de todo, todo, carne, todo. Ajá. Son muchos, no, perdón, son 15. 15 con Paola, claro. 15 bocas, 15 bocas que desayunan, comen y cenan ahí. Más el mono que llevó Shanique. Ay, son 16, el dildo de. Ella come por él. De gomita. 17. 17. ¿Quién más llevó acompañante? Ay, bueno, quién sabe. Adrián es Wendy de esta temporada, dice Pati García. Es un caballero, es un tipazo. Yo ya dije que a mí me parece que para la final van a llegar Gomita, este, el potro, Adrián Marcelo y La Loba. Yo creo que es un reality que hoy por hoy le ayuda mucho a los que vienen de internet, porque son como más ellos. En cambio, los que vienen de tele, como Sian Chong o Sabine, pues van a estar un poco más en pose, porque son artistas de televisión, ¿no? Creo. Vamos a ver, igual a la sorpresa la dan. También Mario Bésares, me parece que si como lo vi yo ayer, híjole, es que puede ganar una fama tremenda, porque siento que va a ser el papá protector de la casa. Bueno. ¿Qué estreno viste? Dice la encuesta de hoy. La casa de los famosos, la academia. Oh, ninguno, iba ganando ninguno. Con el 50%, 34% vio la casa de los famosos y 16% vio la academia. Es que aparte nos están viendo en este momento en vivo mucha gente de otros países. Ajá. Nos ven mucho en Costa Rica, en Colombia, en El Salvatore, en Estados Unidos. Y allá no la ven, no pueden ver la casa. Híjole, pero qué tormento ver la casa de los famosos a través de VIX Premium. ¿Qué pasó? El error de que se repite desde el año pasado, pues que se congela la imagen cada tres segundos. No. Cuando dura la señal así como Galilea hablando un minuto, pues no pasa nada. Pero cuando mandan a la casa o cuando hay un número musical. No, el número musical estuvo espantoso. ¿El de Matute? El de Matute, no, no, yo no oí la canción. Oh, my God. Porque como hay mucho movimiento, supongo que es por eso, se congela y se congela la imagen. Pues qué chafa, ¿no? Pero, pues es VIX Premium. Pero aparte dio que... Hasta más caro es. Y aparte con comerciales y es VIX Premium. Dio que se estuvieron haciendo pruebas el sábado. Pues no. El sábado se dieron las pruebas. Todo el mundo estaba viéndolas. Todo el mundo las vio. Reprobados. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Y no nada más me quejó yo. ¿A quién más se le congelaba la imagen? Yo vi mucha gente que se quejó. Mucha queja, harta queja. Yo me di cuenta que se estaba frisciando hasta que ya solo estaba viéndolo en VIX porque yo lo estaba viendo por cable. Ajá. Y luego de ahí ya después lo estaba viendo en VIX ya en la madrugada desde mi cuarto y ahí ya me di cuenta de todo lo que hablaban de que se le estaba congelando la imagen. Bueno, así va la casa de los famosos. Obviamente todavía no hay cocolazos. Eso va a ser con el paso de los días. Ahorita todo es divertido. Ahorita todo es diversión. Todo es este chistoso, entretenimiento. Todos están de buen humor, están eufóricos. Pero cuando el cerebro empieza a sentir que hay ausencia. A la semana, a la semana. Y por ejemplo, si empiezan a perder las pruebas y hay hambre por los guarachitos del niño Jesus. Agustín se ve muy poco caballeroso, dice Cindy. El que se ha visto que es un caballero es Adrián Marcelo. Desde que le dejó la cama a Paola Durante. O sea, obviamente para que no se prestara malas intenciones o a Morbo, ¿no? De ahí vamos a verlos acostados. Sobre todo el que está casado. Dijo yo me voy al suelo. Y se fue al suelo. Pues sí, pero ahí van a crear Morbo. No a ser caballeros. Pues sí. Van a jugar el juego. Pero muy caballeroso. Él quería poner, le quería robar a Chanik, a Jorge. Quería poner a Jorge en medio. Pero pues, ¿tú crees que Chanik va a querer soltar a Jorge? No, pues no. Ajá. Dice que hoy todos se dieron los buenos días. Hoy todos se dieron beso y abrazo. Hola, buenos días. Vamos a ver si esto pasa en una semana. Vamos a ver si para el próximo lunes todos se vuelven a dar beso. Esto va a estar muy bueno. Y por supuesto, la cobertura total la vamos a tener. Todavía hay más de lo que vamos a hablar de la casa de los famosos. Pero ahorita más adelante, ¿eh? Para que no se nos vayan. Un soñador nos manda 200 pesotes. Dice, yo les dije que no era tan acá la película Tornado demasiado larga. Y eso que la vi en 4DX. Es cierto, nos lo advirtió. Sí. Y no le quisiste hacer caso. Fuimos. Me gusta confirmar por mí mismo. Sí, es cierto, mi soñador. Sí. A mí se me hizo larga y en ocasiones aburrida. Perdónanos. Te vamos a pedir perdón como Chanik, Adrián, Marcelo. ¿Quién sabe qué, 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 qué rollo traiga con tanta, con las parejas? Trae uno. Yo le daría té de calzo. Té de calzo. Bueno, oigan, y luego la casa de los famosos. Pues que ya en esas horas ya hay como una peleita. Ya hay como algo ahí raro entre galamontes y gomita. Resulta que ya hubo prueba del líder. Para empezar en la prueba del líder, no estuvo Sabine Musier porque se le bajó la presión. Yo no sé si por el rollo del cantado. Se volan con los números. Algo le pasó a la pobre. Es tan peor que Jordi con los números. Oye, sí es cierto. Bueno, con todo, ¿no? Porque todo se le olvida. Sí, es cierto. Este. Y bueno. ¿Cómo le hará con los libretos? ¿Eh? ¿Cómo le hará a la hora de actuar? Oye, sí es cierto. Pues con el apuntador. Ah, bueno, tiene el apuntador. Es la reina del apuntador. Hay gente que yo una vez la vi en teatro y ya ahora todo tiene sentido. ¿Tenía apuntador? No, pero se equivocaba y no decía sus diálogos. Ah, pues. La vi en la de abismo de pasión. Ahí estaba ella. Ok. Y me acuerdo perfecto porque fue una de las cosas. A mí me indigna mucho cuando veo a un actor que, porque no fue a un diálogo. Fueron muchos durante toda la obra y todo. Y los actores decían cara de como de. Ay, otra vez. Otra vez, Sabine. Ahora lo entiendo todo. Entonces ella necesita un apuntador siempre porque no tiene memoria. No es que sea mala actriz como la catalogaste en aquel momento. Exacto. Fíjate lo que es no saber. Disculpate. Ay, no. Pues yo pagué mi boleto para que diga bien sus diálogos. Y entonces Sabine tiene baja la presión. Que todo el día ha estado mala, dice Gaby Kupul. Y Sabine sabe que sufre de varias enfermedades. Sí, pues que ella ha tenido muchas cosas, desde fracturas en la columna. Una vez la atropellaron, ¿no? No me equivoco. Sí, sí, sí. No, Sabine trae, está muy reconstruida por muchas cosas. Te lo juro que la han operado de muchas cosas. La pobre. También tuvo la enfermedad de la garrapata. Estoy alucinando. No sé. No. Porque según yo, tuvo esa enfermedad. Y acuérdate que Talía siempre tiene presión baja. Ah, bueno. A ver, déjalo acá. Ah, me dice un amiguí que a todos los que nos están bufando que Irina es una santa, que vayan y escuchen lo que dijo el potro. Ahí está el potro. Lo que acaba de decir el potro y ahí está su santa. Este, y luego, este, Gala Montes. Gala Montes, resulta que ya trae plito con Gomita. Porque en la prueba, en la prueba semanal, dice Gala que Gomita hizo trampa. Ok. Ok. Gomita llegó a la final de la prueba. Y hizo trampa. No sé, yo no vi la prueba. Es que ha sido en estas horas que estábamos al aire. Pero lo que me están platicando es que Gala anda muy, muy. Es que me dicen que Gala como que tiene problema con la autoridad. Que cuando la jefa le dice, Gala, ponte a la derecha. No, ¿por qué me voy a poner a la derecha? Gala, agáchate. No, ¿por qué me voy a poner? O sea, para todo tiene como esta respuesta tóxica, agresiva. Agresiva y lógica. Pues tiene que respetar las reglas del juego. Pues si no, ¿a qué fue? Si no, ¿a qué fue? O sea, si tú ves La Casa de los Famosos, tú sabes que la producción es la que manda. Y que la voz de la producción. Y a la jefa no se le discute. Y la voz de la producción, ¿quién es? La jefa. La jefa. O sea, si tú le llevas la contra a la jefa. Todos se le cuadran a la jefa. Pues es que si tú le llevas la contra a la jefa, es llevarla a la contra al productor de Endemol o a Rosa María Noguerón. La jefa es la máxima autoridad. Obviamente ella no toma las decisiones, pero pues es el personaje. Claro. Pues es la ley, digamos. Sí, y el formato es ese. Y si entraste, pues aguanta y soporta. Entonces ya casi se agarra a fregadasos con la jefa. Entrepleito con la jefa y entrepleito con Gomi, pues ya ¿a dónde vamos a parar? Y no ha llegado ni a las 24 horas. Y la Gomi se ha conquistado, he oído muy buenos comentarios. La gente ya la ama. Te dije, te lo dije, no te dije. Sí, tú. No te dije. Desde hace meses tú dijiste que el gomita era muy agradable. Este, gomita, este, muy bien. La gente la ama. Gala, de por sí que ya trae todo el rollo este de entre la mamá. Y la ex galana, Bárbara Islas, que la balconeó ella. Que la sacó del clóset. La sacó del clóset. Que anoche. Que haya sido como haya sido. Que anoche empezó a hablar del tema. Que porque Bárbara se lleva bien con Torpe, con Torpecillo, con la loba. Y que entonces la loba le dijo, oye, pero pues como que lo que pasa es que dale chance. Y que no sé, era como diciéndole, oye, Bárbara, Bárbara no es la mala de la historia. Aparte hay una cosa, fíjate. En el mismo video de Gala Montes, donde ella dice que le pidió permiso a Bárbara Islas de Revelar, ella misma dice, es que Bárbara me contestó, haz lo que quieras. Para mí, un haz lo que quieras no significa sí. ¿Y entonces qué significa? Yo creo que un haz lo que quieras es como un hartazgo de la persona. Dice, ay, 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 haz lo que quieras. Bueno, depende del tono, porque también puede ser, haz lo que quieras, hija, usted tiene permiso mío. Pero yo creo que el haz lo que quieras, según el contexto y como lo explica ella, el haz lo que quieras fue después de mucha insistencia de Gala. O sea, Gala estuvo ingle y jingle de que tenía que salir y que no. Y como que a la mera hora, pues, este Bárbara Islas le aventó una papa caliente y dijo, ay, no, 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 no quiero. A la mera hora reculó, como dices tú. Pues sí, porque aparte, a ver, es que son tantas cosas en juego. Para la gente puede ser muy fácil, pero en realidad, pues, ellas no están consolidadas. No es lo mismo que otras figuras de las que han salido del clóset. Ellas todavía están con una carrera de principiantes. O sea, llevan muy poco tiempo. Gala ya fue protagonista, sí, pero tiene 23 años. Sí. Entonces, yo siento que había como mucha más cosa que platicarlo. Y este y Gala, yo la siento muy despechada, muy, muy dolida. Está muy dolida y además siento que Gala no está en su mejor momento emocional. O sea, entre lo de la mamá. No anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Correcto. Y ahora se va a desquitar con Gomita. Y ahí tiene varias candidatas. Bueno, ya empezó con Shanique, Gomita. Tú decías que con Mariana, pero pues no, mira. Mariana, es que Mariana no está en ese cuarto. Mariana está en tierra. En tierra. Y ella está en mar. Mar. Ajá. En tierra está Mariana con la loba y con Gomita. Entonces, yo creo que Gala va a dar mucho de qué hablar. Y ya todos, todos van predispuestos con Gala, además. Todos van como con sus reservas de esta mujer es como de armas tomar. Y es que es el escándalo de la semana. Ella misma dijo, ¿te acuerdas que el otro día yo te dije? Que parece el charro a Vitia. Ajá. Porque es muy entrona, muy así. Y luego ella misma dijo que ella, ella se, ella se lleva mejor con los hombres porque ella es como un vato. Así dijo. Literal, textual. Dijo, yo soy como un vato. Entonces, yo no estaba tan errado de compararla con el charro a Vitia. Es que sí, vela. Cuando habla en sus en vivos es, pues, es entrona, es fuerte. Es, eh, ¿qué, qué, qué, qué quieres? Ahora le puedes fregadazos. Ahora le vamos. ¿No? Sí. Entonces, está cañón. Emma Diamond dice, y a veces, aunque ya estén consolidados, lamentablemente les afecta mostrar abiertamente sus preferencias. Claro. Se les puede caer la carrera por un mal comentario. Si no, acuérdense de Yaritza y su esencia. Pues es que, por ejemplo, y en este mismo rubro, o sea, por ejemplo, Yolanda Andrade, yo a mí, yo me cae increíble, pero yo no puedo negar que mucha gente la rechaza a raíz de sus declaraciones contra Verónica. Porque la sacó del clóset, o sea, lo que hizo Yolanda provocó que mucha gente a la que le caía bien de la noche a la mañana ya les caía mal. Esa es una realidad. No estoy diciendo una mentira, ni siquiera estoy dando una opinión. Estoy diciendo lo que pasó, ¿no? A Yolanda Andrade mucha gente la atacó y todavía hasta la fecha por ese tema. Entonces, es un tema muy parecido entre Gala y Bárbara, ¿no? Que una está de acuerdo y la otra no. Ahora, aquí creo que Yolanda nunca le dijo, nunca le preguntó, ¿verdad? Vero, te puedo sacar del clóset. Sí, porque finalmente, aunque le haya hecho manita de puerco como sea, Bárbara Islas dijo, haz lo que quieras. Y le estaba dando la libertad de, haz lo que quieras. Sí, sí. Y Bárbara lo tomó como, ah, pues voy a hacer lo que es mi santa voluntad. Porque le pudo haber dicho no, no vas a, le pudo haber dicho no. Tampoco le estaba retorciendo el pescuezo. Pues no, hasta donde sabemos, ¿no? Esperemos. Ahora, lo que pasa es que también Bárbara Islas aspira a ser protagonista. Ella sueña con ser protagonista. Y siento que ella cree que esta salida del clóset involuntaria, le está afectando en su carrera. O sea, es que cada quien ve por sus intereses, ¿no? Y Alan Estrada hace tiempo lo decía en su podcast y tiene toda la razón. Sacar a alguien del clóset es violencia. Sí, claro, es una invasión a la intimidad muy tremenda. Mira, dice Ricardo Lupercio. Saludos, amigos, desde Oklahoma. Siempre los escucho por Spotify. El año pasado fueron lo que más escuché en Spotify. ¡Guau, Ricardo! ¡Tú muy bien! Pero ahora en la tarde nos puede ver acá, mira. Ahora nos puede y escuchar. ¿Te acuerdas que era lo que pensábamos, que tenemos nuevo público también? O sea, tenemos a los de siempre que son fans de corazón y tenemos también a nueva audiencia. Que antes nos escuchaban por Spotify. Exacto. Ahora te voy a decir una cosa. Gala Montes, también analicemos una cosa. Ha ido de menos a más. Ajá. Porque, por ejemplo, primero era en el video que hicieron en vivo donde reculó Bárbara Islas. Sí. Esta gala solamente decía que se gustaban y que se me habían salido. Pero ahora ya en la casa ya de entender cosa completa. Entonces dices, ok, ya te fuiste también a revelar más detalles de los que nadie te está preguntando. Bueno, pero eso fue a la casa. Ni modo. Ni modo. Y luego a Shanique le callaron el hocico. Le dijeron, cállate, Shanique. Porque le empezó a hacer preguntas muy fuertes. Y hicieron esto, hicieron aquello. Y todos voltearon así de, no, Shanique. No, 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 no. No es momento. No es momento. Qué fresas. Pero es que acuérdense que Shanique Berman siempre hablará de cosas íntimas. Porque ella tuvo un programa justo de eso, justo de eso, que se llamaba Íntimamente Shanique. Y fue un programa precursor de muchas cosas, ¿no? En su momento, en los noventas. Pocas veces en los noventas se hablaba tan libremente como Shanique lo hacía. Pues queremos más Shanique, si menos. ¿Quién está aburrido en la casa? A ver, cuéntanos. Brigitte. Brigitte. La traes contra Brigitte, pobrecita. ¿Quién más? Este, Sianz. 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 Y no, que iba a llegar a matar, le dijo a la jefa. No, que yo vengo aquí, que soy bien honesto, pero si me buscan. ¿Y el movimiento naranja? También. También el movimiento naranja. Bueno, pues queremos más Shanique y menos. Dicen que Sabina es un mueble, dice princesita. Está enferma. Está enferma, princesa. Mérate, pues cómo te sentirías sucio si traes la presión baja. Agustín, Agustín, dice Alexis. Sí, el movimiento naranja. Movimiento naranja. Ajá. ¿Cuánto le damos a Agustín? ¿Tres semanas? Sí, no, pues ya van a nominar el miércoles, ¿no? ¿A poco ya ha pasado? Ya, y el domingo sale el primero. ¿A quién van a nominar? Brigitte está chistosa, hace voces de Disney, dice Becky. Ah. Miren, aparte, Gala soltó cosas personales que Bárbara le contó, como por ejemplo, que Nicola Porchela quería con Bárbara y que le ofreció un Lamborghini a cambio. Ah, ok. Ok. O sea, como si fuera prepago o qué. Pues sería de muy, muy alto nivel. Porque se supone, a ver, se supone, o sea, si quieres conmigo, pues es, pues conquístame, pero no me dices, oye, te compro un Lamborghini, pues eso ya es comprarte, ¿no? Órale. Este, y que mantenía a su ex, Bárbara. Ok. Ajá. El cual la celaba con Gala. Todo esto lo ha dicho Gala, ¿eh? Ajá. Gala, o sea, Gala ya soltó todo. Gala está sacando la Gala. A mí Gala no me está cayendo bien, dice Selene García. Ok. Con Cian Chong no se metan, está bien guapo, dice Alberto. ¿Y eso qué, Alberto? ¿Qué tiene? Échate agua. Si es mueble, si es mueble. Ve al baño y échate agua. Aquí desen, como el, como el, como el Mr. Doctor, aquí desenmascaramos a los muebles. Ajá, pues es que lo que es, es, aparte, a ver, pues también tienen que empezar a salir y obviamente tenemos que empezar a manejar los nombres de los que van a, de los que peligran. Ajá. Esto, esto es de cada domingo una expulsión. ¡Abanas! ¡Hévenis! ¿No? Ajá. La primera de la temporada pasada fue Marie Claire, ¿lo recordarás? Sí. Y entonces ayer Marie Claire estaba en un en vivo, antes, él fue como la pre-gala. Con Raquel Vigorra. Con Raquel Vigorra. Y me dijeron que estaban muy chistosas. Marie, lo, lo chistosa que estuvo Marie Claire anoche, jamás estuvo en la casa. Yo lo vi en esa emisión, bueno, bien como media hora y la neta no se me hizo. Pues que soltó Marie Claire que el culpable de su salida fue Poncho de Nígris. Ah, sí, que estaban de acuerdo, ¿no? Ajá. Y que Poncho la traición, ¿no? Ah, ok. Y terminó dejándola como una buscona, que porque se exhibía con poca ropa. Sí, pues que estaban de acuerdo en que iban a armar ahí un pleitecillo. Ajá. Y que, pues a la mera hora él quedó como la víctima y la hizo ver como la bruja del cuento. Qué poca, ¿no? Y luego dicen, no, pues a mí si me volvieran a meter a la casa de los famosos, yo sí entro. Pues, ¿cómo no? Si nomás estuvo tres días. Pues sí. Pues es que ya fue de las... Se quiere quitar. Se quitaron el miércoles y el... Y el domingo se fue. Se quiere quitar la espinita. Ajá. Yeah. Sí, pobre muchachos. Es que me está sorprendiendo, dice Alexis, por ahora y creí que me aburriría en Mario Vezárez. Mario va bien. A mí también, ¿sabes qué? Se me hace que está bien todavía. Arat. Arat. Arat, yo no lo veo mal. Está sarcástico, está chistosón. A su edad, tampoco se está haciendo el chistosito juvenil de quiero llamar la atención, sino pues es un señor de 50 años, es decir, su actitud es como más madura. No, ya cuando le piden que baile el gallinazo, ya hace chistes de la rioma y todo eso. Ah, Mario Vezárez, dices tú. Mario Vezárez, ¿o quién hablabas? Ará de la Torre. Ah, este, tú estás como Sabine Unciera, ¿ah? No, no, no. Sí, sí, eres tú, hombre. No, no, fíjate que no. Sí, 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 eres. Yo estoy muy bueno con los números. Ay, a ver. Entonces, volviendo a, ah, pues ayer criticaban mucho a Mario Vezárez, que ya no puede bailar el gallinazo. Las redes lo atacaron mucho. Oigan, tiene 65 años. Parece más joven, pero tiene 65 años. O sea, también aventarse ahí y arrastrarse como lagartija no está tan fácil. Ajá. Sí, ¿no? No, está feo, pero pues es que si en el mismo, cuando estaba, cuando, bueno, ¿qué edad tenía con Paco? Pues quítale este 25. No, pues. 40. 40. Tenía 40. Si ya se cansaba con el gallinazo, hasta se inventó el gallinazo cansado o muerto. Y en Pacatela tenía 35. Ah, pues entonces. O sea, cuando se hace famoso el gallinazo, tenía 35 años. Ajá. Yo cuando ya se, cuando se muere este Paco, 40. Ajá. Ahorita échale 25 después, pues tiene 65 años. Bueno, ok. Sí, 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 pues también no está fácil, no está fácil. Sabine, mira, ya me estás diciendo fama de Sabine. Y no es cierto. Yo ya me, todavía me acuerdo de los números del candado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 2, 1, 0, 1, 9. ¿Y qué comiste ahorita? Ahorita, ¿te acuerdas de qué comiste ahorita? Ah, comí pizza. Ay, bravo. ¿Cuál durmiendo? Ay, mira, ya me están inventando cosas. Van a ver, eh. Van a ver. Ni dormido ni nada. Mira, Laurita. Acusalos con tu mamá. Acusalos con tu mamá. 2, 1, 0, 1, 9. Correcto, mi Laurita. Ese es el número de la, del candado. Del refrigerador. Del refri. La loba es un mueblazo, ingazo. Ay, eso te va a doler. No, con la loba no. Con la pepenadora no. Saludos desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. No, no, no. Es cumpleaños de don Eric del Castillo. Cumple 90, creo, ¿no? Y le hicieron un fiestón. Ah, que hasta la Sonora Santanera le llevaron. Yo lo vi tan feliz y digo, ay, guau, qué padre, ¿no? Tú lo acabas de vivir con tu mamá que le hicieron su fiesta de 80. De 80. Ajá. Y lo, y lo poco que me has compartido es que estaba feliz. Sí, estaba muy feliz. Que estaba muy contenta. Feliz. Dona Lucia. Dona Lucia. Oigan, y luego, Galilea, que su vestido costaba 80 mil pesos. Y se me hace barato porque en las otras temporadas hablaban de cifras escandalosas. Ay, no, yo no comprando en Chain, yo no comprando en Temu. Pues sí, ¿cómo se te vería el vestido de Galilea? Ay, ¿no viste ese video del marido de la pechocha? No. Que está fuera del teatro y luego dice, ah, lo que pediste en Chain. Y lo que te llegó. Y lo que te llegó. Qué gachos. Es un canijo el Oscar. ¿Pero por qué? Porque obviamente está fotoshopeada, editada la foto de la cancha. Y llegó la pechocha. Y ahí está toda chamagosa, toda greñuda, chimuela y todo. Chimuela, ¿por qué es chimuela? No. Ojalá salga primero Agustín, se me hizo pesado, dice Sole Soledad. Pues ya es hasta tu paisano, mi Sole. Oye, cállate los ojos. ¿Qué? Cállate los ojos. Que el otro día, Mr. Doctor aquí, dijo que las perdidas no son tan agradables. Ah, sí, cierto. Que la pechocha. Claro, lo oí. Que la pechocha le hizo el feo. Iban a grabar el podcast. Y a la mera hora, pues, haz de cuenta, media hora antes de que se fueran a la grabación, estaba, empezara la grabación más bien, ella estaba haciendo un en vivo. Y entonces Oscar le está diciendo, oye, vámonos, que no sé qué. No, es que este me está diciendo que ya vayamos con quién sabe qué, doctor, que no sé qué. Entonces todo el mundo le fue a escribir a Mr. Doctor de ya no la invites, cáncélale tú. Qué feo. Ten dignidad. Pero el pobre Mr. Doctor ya se había trasladado hasta Guanajuato. Para entrevistarla. Ay, qué pelada la pechocha. Ya tenía armado todo el set. ¿Y la entrevistó? Y sí, la entrevistó, pero muy obligada por Oscar. Muy mala cara. Muy obligada por Oscar. Y luego que mi Wendy, en la boda de la pechocha, ya ves que se estaba zampando unos estos con salsa y no sé qué. ¿Te acuerdas? No. Sí, se hizo viral. Que en la boda de la pechocha se estaba comiendo snacks que metió de contrabando en su bolso. ¿El doctor? La Wendy. Ay, ¿a qué hora metiste la Wendy a la pechocha? Lo acabo de decir. Entonces que Wendy se volvió viral por eso. Y él dice que también ahí se portó sangrona allí en la boda. Cuando estaba zampándose las botanas, también estaba sangrona. No, es que la Wendy cuando está comiendo no la molesten. Ah, ok. Porque salta. ¿Cómo dicen? Cuando como no. Sarpazos. Cuando como no. No conozco. Exacto. Sí, ¿verdad? Y luego la patas, que también la patas medio sangrona. O sea, son personajes al final de cuentas. Y en las redes se portan de una manera ya en la convivencia. Ah, y que a mí, a Mr. Doctor Wendy se lo topó también en otro evento antes y lo pelució. Pero, le hizo cara como de, tal vez no entraba a la casa de los famosos. Y le hizo cara de, puchi, puchi, puchi. Eso lo contó Mr. Doctor aquí. Que por cierto, mañana, mañana vamos a tener al mejor periodista colombiano. Ajá. A Carlos Ochoa. Carlos Ochoa. Carlos Ochoa y sus novelas. Mañana va a estar Carlos Ochoa aquí, este, platicándonos. En vivo y en directo. En vivo y en directo desde Colombia. Porque, ¿qué creen? Vamos a hablar de Betty. Claro que vamos a hablar de Betty. Obvio. Por supuesto. Betty la fea. Entonces, el mejor periodista colombiano, lo van a amar. Se amaron a Mr. Doctor, mañana van a amar a Carlos Ochoa. Y ya vieron Betty la fea. Véanla, pues, para que participen mañana. Exacto. Va a soltar aquí toda la, todo lo que tengamos que soltar. Oye, y luego, Adrián Marcelo, que en la casa, ah, pues ahí donde estaba Hechos Bolita, que estaba, que Gala le soltó todo sobre Bárbara Islas. Sí. Ahí mismo, en la bola, Adrián Marcelo, este, despotricó contra la academia. Y dijo, ay, nadie los vio, pobrecitos. Su familia, sí. Yo creo que nomás su familia, etcétera. Él muy seguro de sí mismo. Bueno, pues los números dicen otra cosa. Pues porque la verdad, no, no fue como ellos pensaban. Ellos pensaron que iban a arrasar. Y no arrasaron. No arrasaron. No arrasaron. En la, en la, la academia no estuvo cerca, pues tampoco estuvo lejos. Es decir, sí mermó la audiencia. Es que hay que ser honestos y hay que ser sinceros. Falta un personaje como Wendy en esta temporada. Ah, claro. No tienen, no están a la altura de la simpatía que tenía Wendy, digamos, ¿no? Que tiene todavía. Y que desde el principio generaba. Desde el primer capítulo. Es que aparte, Wendy era un personaje que rompía esquemas en el formato. En el mismo formato, el verla a ella, dentro del formato, era algo novedoso. Sí. No, no habíamos visto a una, a una mujer trans en, en un, en un programa de este corte, ¿no? De Big Brother o de, ¿cómo se llama? La Casa de los Famosos. Y ahora está la loba, pero la loba ya no es una sorpresa. No, no, no. Ya todo el mundo la conoce. Exacto. Es un personaje ya, que ya ganó un reality show en teleabierta. Una loba de mar. Una loba de mar. Muy aburrida, la Casa de los Famosos, dice Margarita, tiene otros datos. ¿Por qué aburrida? A ver, pues no sé. ¿De dónde? A ver, cuéntanos, ¿por qué aburrida? Bueno, entonces. Que la loba es mueble, dice Carlos. Otra vez. ¿Cómo decir mujer trans? Dice Joby. Pues así, mujer trans. Así. La loba es mueble. Así como es. Así como va. Así como se, así como se oye. Y entonces, este, en la Casa de los Famosos, pues Adrián Marcelo se pasó a refinar a los de la Academia. Pero sí hay que mandarle, bueno, es que ahora ya no va a haber carritos, ¿verdad? ¿Cómo para qué? Carritos gritones. ¿Por qué no? Para decirle a Adrián Marcelo, no tuvieron rating. No, pero, pero la producción puede controlar lo que pasa adentro de la casa, pero no lo que pasa afuera. La gente puede seguir yendo. Ah, sí, no se va a oír. Ellos no los van a oír. ¿Les van a poner música? No, es que no viste las imágenes de que ya les pusieron todo tapado. Ah, no. Ya les taparon. No, pues entre. Ya no hay manera. Me caminé Lolita y Galilea, me perdí. No, y ahora sí va a tener que ser como señales de humo, ¿no? Ok. Pero luego, pero la gente es bien creativa. ¿Cómo encontrar? Un papalote, algo van a hacer, vas a ver. Un papalote. Vas a ver. A mí siempre me chocó de niño jugar papalote. Bueno, pues es otro boleto. Estamos, o enfócate. Ay, ¿quién lo dice? Ay, ¿quién lo dice? ¿Quién se va por quién sabe qué lado? Ay, de veras. ¿Qué más? A ver. ¿Qué gana Adrián Marcelo o no gana Adrián Marcelo? Ah, la encuesta. Díceselo, díceselo. Sí, 53 contra 47. Pareja, pareja. Uy, está muy parejo. ¿Crees que Adrián Marcelo puede ganar la casa de los famosos 53? Dice que sí, 47. Dice que no, pues es que lleva un día. Es que ahorita no hay nada seguro de nada, ¿no? O sea, tenemos nuestros gallos, pero a ver, vamos a aclarar de una vez. Porque luego la gente es muy, ay, luego se nos ponen muy bravos. A ver, hasta ahorita nuestros gallos, tú ya has dicho, es gomita. Gomita. Gomita, la loba. Lapisita. Ah, no, no está lápiz. Ay, para ti te digo algo de lápiz. Bueno, tú sabes que así vamos, ¿no? Ajá. Si en una semana nosotros cambiamos de opinión, no nos empiecen a decir o a bufar. Porque en realidad el producer puede cambiar de opinión cuantas veces le dé la regalada gana. Puede recular. ¿Sí puedes recular? No, yo no hago eso. Bueno. Entonces puede decir, no, pues ahora le voy a Brigitte. Brigitte. Ah, que dicen que está muy divertida, ¿eh? ¿Y qué? Y no pasa nada. Para que no empiecen de tóxicos. Ahora, me voy a lo de lapicito. Ajá. Mark Thatcher, en la mañana en Sale el Sol, volvió a decir que el lapicito sí fue la rata asquerosa que le robó. Así lo dijo la lata. No, yo lo agregué, la rata asquerosa. El que le robó el anillo de compromiso a la galeano. O sea, el que compró él. Y que él lo vio. Pero yo digo, ¿cómo si tú lo viste? ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo no fuiste? Y le dice, a ver, regrésamelo. A ver, regrésamelo. Regrésamelo si lo estoy pagando en abono. Bueno, puede ser otra cosa. Lo vio en un video grabado después. Ah, bueno. Eso también puede ser. Eso es otro boleto. Porque si yo estoy viendo que me están robando, pues grito. Corres. Bueno, yo grito. Corres por tu anillo. Y Mark va si le dices, aparte, como buen pato, ¿no? Pues sí. Porque el otro es un chavillo. Vas y le dices, oye, ¿me puedes regresar ese anillo que todavía debo? Vamos a empezar, por supuesto, con nuestra ya favorita de las redes sociales. Ya se convirtió en las últimas 24 horas en la gran favorita de las redes. Estoy hablando de Shanique Berman. Shanique Berman se ha convertido en el personaje en este momento más importante de la Casa de los Famosos. Porque revela muchas cosas. O sea, aquí el asunto está en que ella revela, ella le saca, ella le explica, ella le... O sea, está habiendo mucho movimiento gracias a Shanique Berman, ¿no? Hubo por ahí una conversación que ya quedó ahí como épica con Adrián Marcelo, ¿no? Que es esta conversación donde él además, como sabe mucho de espectáculos, porque aparte de que tuvo un programa de entrevistas, conoce a mucha gente por haberlos entrevistado ahí, conoce muchas historias porque ahí estuvieron, creo que estuvo cinco o seis años en ese programa. O sea, imagínate todo lo que... ¿Quién no pasó por ese programa, no? De Monterrey. Y entonces... Y además es muy telenovelero. Todavía sigue siendo muy telenovelero. Y conoce muy bien. Entonces le empieza a hacer unas preguntas, empiezan a platicar. Él también habló de su vida personal, cosa que no sabíamos. O sea, Shanique Berman le saca una declaración sobre por qué no ha tenido hijos. Y él dice, pues es que no podemos por mi esposa, porque mi esposa no está ovulando lo suficiente para poder procrear en este momento. Y entonces estamos recurriendo a tratamientos, pero estamos ta-ta-ta-ta-ta. Y esa información nunca la había dado Adrián Marcelo en ninguno de sus programas, ni con Jordi Rosado cuando la entrevistó, ni nadie que lo había entrevistado. Por otro lado, empiezan a platicar de Luisito Rey y de Luis Miguel. Y vaya sorpresa lo que dice Shanique Berman, de que Luisito Rey fue vendido a la edad de nueve años. Sí, lo mandaron a Argentina, ¿no? Sí. Dice que a trabajar, pero pues sufrió maltrato. Más bien, ajá, más bien tenlo para que trabaje, ¿no? Para los nueve años. Imagínate a los nueve años que tus padres te dejen ir para que supuestamente trabajes. Pero ¿por qué tendrías que trabajar a los nueve años, no? Un poco lo que le pasó a Pedro Fernández, ¿no? Que también prácticamente fue de, ay, pues haga y la industria haga lo que quiera con él, ¿no? Afortunadamente él dice, pues me topé con gente buena. ¿Quién sabe si fue el caso de Luisito Rey? Porque por algo tenía luego la historia que tuvo con Luis Miguel, que repitió la historia de alguna manera al explotarlo, ¿no? A su propio hijo lo explotó después. Y entonces cuenta eso, está Shanik y también dice que le daba sustancia blanca a Luis Miguel desde muy chico. ¿Cómo ves? Bueno, cosas que medio ya sabíamos, ¿no? Lo de Luisito Rey, pues ahí hasta hay muchos reportajes de cómo lo enviaron desde España hasta Argentina cuando era un pequeñín y bueno, pues a lo mejor de ahí. Sí, lo bueno de Luis Miguel es que nunca lo dejó solo, ¿no? Siempre estuvo con él. Sí. Sí, pues como dice la serie, hubo maltrato y todo, pero pues jamás lo abandonó. Exacto. Pero, por ejemplo, en la serie nunca se cuenta lo de las sustancias. No, no, no. Eso no se cuenta, ¿no? También es como un secreto a voces, es una cosa que se ha dicho, ¿no? De que lo volvió adicto. O sea, que realmente, pues la figura más importante de la música en los últimos 40 años ha sido Luis Miguel y al parecer pues sufrió esa parte de que lo inició en todo, ¿no? O sea, lo mandó con mujeres, lo inició con las sustancias, o sea, Luis Miguel le debe a lo mejor toda esa parte de descontrol de su vida se la puede deber en gran parte a su papá. Quizá. Ajá. Bueno, según Shanik, ¿no? Sí. Ajá. Y luego, Thalía. De Thalía también. De Thalía, que es todo, que Thalía, cuando era jovencita, pues anduvo con puros millonarios. O sea, que Thalía nunca anduvo con nadie que no fuera millonario. Entiéndase, este, ay, ¿cómo se llama el de la política? Alfredo Díaz Ordaz. Alfredo Díaz Ordaz, Jaime Camil, ajá, y luego Tomi Motola. No, pero también anduvo con Fernando Colunga y luego también anduvo con Diego Schwen y bueno, ahí iba empezando, ¿no? Pero el de Colunga, por eso dicen que la mamá no estaba muy de acuerdo, porque la mamá veía por sus intereses, según lo que da a entender Shanik. Pues la mamá es la que le decía, no, 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 con este sí, con este no. Y a Colunga, por eso lo mandaron a chiflar a Loma. Porque como no, apenas estaba. Descartado. Sí, claro, porque no era la estrella que es hoy. Hoy tiene muchísimo dinero y hoy tal vez Doña Yolanda diría así, date. Pero no creo que el dinero que pudiera llegar a tener Colunga se compare con el que tiene tombos con todos los que han dado. Ajá, que ahora dicen que Tomi Motola no tiene tanto dinero, ¿no? Que la que tiene más dinero es Thalía. Eso dicen, que realmente de la carrera de Thalía y de los negocios de Thalía es lo que mantiene la estructura familiar económica de ellos. Ese es el rumor. Creo que se lo escuché a Chismen No Like hace tiempo. Entonces, ¿quién sabe? Ahora, también contó Shanik Berman de Marco Antonio Regil. Que Marco Antonio Regil, cuando era chico, su mamá, bueno, ya después, cuando ya tendría 20 y algo, su mamá lo presentaba como su pareja. ¿En serio? Dice Shanik Berman que iban a cualquier lado y que la señora decía, ay, te presento a mi novio y te presento a mi novio. Y que eso a Marco Antonio le generó un choque en su cabezota. Pues, ¿cómo no? Que tu mamá diga, ay, caray, que esto está feo. Ajá. Eso está fuerte, ¿no? Está raro. Qué rara la señora. Sí, a mí se me hace muy fuerte. Este, pero esa es la anécdota que contó Shanik. Y luego todos quedaron así, pero ¿cómo? O sea, Marco Antonio se enamoró de su mamá o cómo. Dice, bueno, se puede llegar a confundir. Pues es que sí. Si te ha tanto decir las cosas. Yo lo que se había explicado por Marco Antonio en entrevistas es que desde muy jovencito le ayudó a su mamá. Su mamá era vendedora de estas empresas de multinivel. Y entonces él, pues como, pues desde joven, pues es que eran, ahora sí que, ¿cómo se dice? Uña y mugre, ¿no? Y inseparables. Sí. Entonces de chiquillo le ayudó, le ayudaba a conectar las bocinas. Era como su asistente en todos estos eventos. Por eso él siempre dice que no es gay, pero que creció en un ambiente muy femenino, porque todas, toda lo que fue la primera parte de su vida fue puras mujeres, mujeres, mujeres en todos estos eventos. Entonces eso es lo que le ha explicado. O sea, sí había una como una complicidad muy grande, pero yo no sé si al nivel de lo que está diciendo Shanik Berman, que me parece un tema delicado. O sea, seguramente a Marco Antonio le van a preguntar y lo va a explicar, pero ya ves que Shanik Berman es tremenda. Está dando mucha nota, ¿eh? Mucha. Pueden ir a preguntarle a todos los, bueno, a los que ya no están, pues claro que no. Por ejemplo, también lo que dijo de José José. Sí. De que estaba en una entrevista con Chucho Gallegos, el director de TV y novelas, la crema y la nata. Ah, sí, sí, la crema y nata. Y llegó José José a reclamarle, a decirle, por esta mujer me divorcié. O sea, por Shanik. Ay, Dios. Entonces dice Shanik que porque ella hizo una nota donde decía que José José era impotente y que no sabía cómo le había hecho a esos hijos a él. Oh. Pero lo que explica, lo describe como un momento muy feo en su vida. Sí. Pero lo que Shanik dice, digo, Shanik, es que Anel fue la fuente. Ahí está lo peor. O sea, Anel le dijo a José es impotente. Ajá. Y Shanik lo contó. Y Shanik lo contó. Pues es como dice Flor Rubio, si se lo cuentas a un periodista, evidentemente lo va a platicar tarde o temprano, ¿no? Es raro que alguien guarde un secreto. Exacto, y luego lo niegan, como pasó con Olivia Collins. Sí, luego se enojan, pero pues para que fuiste y se lo dijiste a ella. Claro. Y luego, aparte, si no le dicen, esto no lo puedes contar, pues estás dando libertad. Oye, pero va de acuerdo con lo que en algún momento contó Marta Figueroa, ¿no? Ajá. Que José le dijo a ella, esa sí fue directamente a José, que él era muy mal amante, que era muy malo en el sexo, ¿no? Pues Shanik fue más demoledora. Ah, entonces era por eso. Pues sí. O sea, ahora sí que complementamos. Lo que Marta Figueroa dijo en su libro de José José me dijo que era muy malo en la cama. Ahora... Pero y entonces, ¿por qué se enojó con Anel? Pues porque ya estaba revelado, quizás. Pues yo creo que, ajá, yo creo que ya lo había dicho después, claro. Sí, sí, sí. Sí, pues Shanik es más grande. Y luego también otro... Pero le pueden jalar las patas en los muertitos a Shanik Berman en la casa. ¿De quién más habló? Mauricio Garcés. Ah, sí. Diciendo que era gay. Secreto a voces. Cuando Mauricio Garcés construyó una imagen de mujeriego, de gigolo. Ajá, de Playboy. Y de repente sale Shanik Berman, que bueno, sí, dices un secreto a voces, porque como que en ciertos reportajes se decía, pero nunca nadie lo había dicho así con todas sus letras de, no, pues si era gay, ¿no? No, pues si era gay. Entonces dices, órale. O sea, Shanik Berman sí está dando contenido lo que se esperaba de ella. ¿Qué se esperaba de ella? Chisme. Claro. Y más adelante vamos a hablar más cosas de Shanik, ¿no? Que Gala se anda peleando por los pelos en los baños, dice Ángel Monterrubio. Ok. Es que los que pensábamos que iban a dar, no están dando. Y los que así como que medio nos caían mal, nos están cayendo bien. A mí me está cayendo bien Arad, por ejemplo. Exacto. Anoche lo estaba viendo y no podía dejar de verlo, qué chistoso. Sí, sí, también está cayendo bien. Ajá. Los ronquidos de Mario. ¿Qué esperaba, Shanik? Pues es que sí. Sí. ¿Y ella no ronca? Pues a lo mejor no sabe. No, pero pues el Juanito Prietit. ¿Cómo le dice al peor? Jorge. Trapito. Jorge el Trapito. Jorge el Trapito. A lo mejor Jorge el Trapito hasta va a roncar también. Total de que dicen que se escuchaba más los gritos de... Y luego los gritos de Sharik con esa voz que tiene. Pero no se despertará un sonámbulo que no sabe. Pero pues sí. Que ya ves, hablando de Arad de la Torre, tuviste que entró con su aparato de la moneda de sueño para no roncar justamente, ¿no? No, pues más bien para que no le den la... Bueno, también, pero para... Sí, pero también para que... Si no ronca, pues no tiene problema de amnea. Y en el caso del torpecillo, según entiendo, creo que no entró con su aparato. Él también tiene amnea de sueño, pero no entró con su aparato. O sea, que él sí puede llegar a roncar. Mira, ese chisme está bueno. Ya explotó gala, dice Rose Arellano, con los plebes... Con los plebes, ándale, pues. Con los pelos en el baño, así como ustedes lo habían dicho, ya explotó. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que ella tenía... Ya estaba diciendo que cuidado con los pelos del baño porque le tenía asco a eso. Ah, sí. Ajá. Y son pelos negros. Entonces hay dos candidatas. Paola y Gomita. Oye, ¿qué le está pasando a Gomita que se le está cayendo el pelo, se le está cayendo el diente? Mira, se le cayó una carilla. Mira qué fue el diente. El de abajo. El que... Sí, pues el chiquito, mira. Yo no se lo veo feo, pero... No, no sé. Raspado. O sea, que para las carillas... Está como amarillo, ¿no? Bueno, quién sabe. Ajá. Es que para las carillas te tienen que raspar el diente. Ajá. Pues se le cayó el diente. Mira qué diferencia. Desgastar es la palabra. Qué diferencia de color, ¿no? Las carillas blancas, blancas y el... Ay, no. Pues es que todos tienen carillas. Ajá. En la casa de los famosos. Pero yo me pregunto, si te pones carilla, se te andan cayendo como a gomita o como a Wendy. O la casa de los famosos tiene esa particularidad que les dan agua. Que los deja chimuelos. Los deja chimuelos sin pelo, sin vida. A Laura Bosso también se le cayó un diente. ¿Te acuerdas? Sí. En esa casa, algo que a lo mejor espantan ahí. A lo mejor y se quedan con los dientes. No hay así como que leyendas de que en ese terreno pasó algo. No, pero ¿qué tiene que ver los dientes? No sé. ¿Un fantasma quiere tu diente o qué? Sí. Pues, ¿qué le pasó, amigo? Bueno, todavía que a lo mejor se le está cayendo el pelo. A lo mejor se le pega con gomita. Y luego no va a poder salir para ponerse el diente. No puede, o sea, y va empezando. Y yo la veo hasta la final. Y tú la ves hasta la final. Entonces yo digo que hasta octubre va a tener que ponerse la carilla. Pero mira, se ve bien feliz. Pero ¿te imaginas que fuera la ganadora y ahí toda chimuela? La gana que tiene, pues ni se le nota. Ay, cuál chimuela. Qué exagerado eres, ni se le nota. Ay, 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 ay. Arlen MQ dice, yo tengo carillas y no se me han caído nunca. ¡Bravo! No, entonces ahí te lo está aclarando. Ahí te lo está aclarando. No, pero ¿sabes qué pasa? Que tengo otra teoría. ¿Cuál? Que Arlen sí pagó por sus carillas. Ah, ok. Y estos famosos quieren todo gratis. Y ahí tienes las consecuencias. A lo mejor se la pegaron con chicle o con gomita. Porque a la última, con gomita, a la última, ya es que Wendy se cambió las carillas. Ey. Y le estaba haciendo promoción a la doctora o al doctor, no sé, o al lugar, a dónde fue. Si hubiera pagado sus carillas, no necesita hacer promoción. Ah, no, yo nada que pago, no le hago promoción. Y pagas, haces promoción, pues. No, 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 no. Y no me huele feo la boca, dice Arlen. Aclarando. 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 No he tenido ninguna queja. Esto tiene que ver con los geriondos que llegan a hacer. Porque ves que decíamos que si tienen carilla, huelen mal. Entonces ella dice que no, que a ella no le huele la boca. Arlen no. Arlen no. Arlen no. Y tampoco se me ha caído. Pero las pagaste, Merleno, ¿cómo estuvo la cosa? Ajá. ¿Y te daban los dientes todos los días o qué? No, pues es que eso no se pregunta. Pero porque a unas sí se les caen y a otras no. Y porque unos huelen feo y otros no. Dicen que medio televisa les huele la boca. Sí, sí, sí. Oye, entonces a la gomita se le cayó el pelo, parece ser. Y se le está cayendo. Bueno. Pero mechones, porque estaban enojadas, porque son unos mechonzotes. Pero pues es que también no creo que esa mata exagerada de pelo sea de ella. No, ella dijo que son extensiones. Gomita, sabes que gomita y Agustín se me hacen como personas que los crearon en un laboratorio. Como los armaron. Ajá, que los armaron. Haz de cuenta que les pusieron, como cuando de niño armabas tus juguetes y le ponías una pierna de uno, una pierna de otro. Y así, haz de cuenta que siento que a ella así los armaron a ellos dos. Ah, no, pero pues gomita se ve más, como más simpática, ¿no? Más sincera, más. Ah, y el mismo Agustín se burló de él, ¿eh? Ayer lo vi en un, estaba en el vivo. ¿De quién se burló Agustín? Y dijo, dijo, ay, no me gusta el color naranja que traigo. Ajá. El mismo supo. Bienvenido a mi mundo. El mismo supo que no le gustó el color que traía. Y luego Arad de la Torre contó que se fue a depilar el pecho. Ajá, el cuerpo. Ajá. Y traitor rojo. Lleva una semana con todo rojo, dice. De piel sensible. Ajá. Porque la loba, es que la loba va armada por todo. La loba lleva este... Es que dime, no, a ver, más bien, dime quién es auténtico como nació. ¿Ahí? Ahí. Mario Bessares. Mario. Mario, yo creo que es el único, porque Paola, hola. Porque Mario no trae nada, ni Botox, ni nada. Más lentes, pero pues todo el mundo. No, no, pero no trae nada. No le veo nada falso. Paola. Ah, y bueno. Más armada. Desde el pelo. No era, no tenía el pelo así. Ni la cara. Ni la cara. Ni la cara. Ni la voz. No, la voz sí, cómo no. No te dejes influenciar por Belinda, no hablaba así. Es que con frenos debes de hablar distinto, ¿no? Yo traía frenos en alguna etapa de mi vida y... ¿Y tú cómo sabías que hablabas bien? Pues porque todo el mundo me chuleaba. Ay, no sea ridículo, no sea ridículo. Y entonces, este, ¿qué más? ¿Qué más? Pues qué, 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 qué. Estábamos analizando quién está armado y quién no está armado. Desarmado, espero que Mario no vaya a armar. Que vaya desarmado. Oye, y lo Ana María Alvarado que despotricó contra Wendy. Qué hijo de la nena. ¿Qué dijiste, Ana María? De mal gusto que Wendy se haya bajado los pantalones en plena transmisión de VIX durante el programa de la Casa de los Famosos con Cecilia Galeano y Mauricio Garza. Ay, Anita. Yo no lo vi. Wendy hace algo con buen gusto. No, de nada. Yo no lo vi. Pregunté y me dijeron que Mauricio y Wendy se bajaron los pantalones. Y enseñaron las nylon. Y entonces yo digo, ay, es que a mí esas payasadas, a mí eso de que andes besando a todo mundo para mostrar que eres irreverente o bajándote los pantalones para enseñar que eres irreverente. Yo siento que la irreverencia es más de una actitud, más que de una cuestión tan estúpida como esas. Pues es que se requiere más creatividad para ganar la atención. Exacto. Bajarse los pantalones y los calzones. Cualquiera lo hace. Pues sí, ¿cuál chiste tiene? Yo no le veo. Ay, o sea, debe ser más pensado. Qué rebeldes. Pero pues Wendy así es. Wendy es medio básica. Eso lo hacían hace 20 años en la entrada de Rebelde. Pues sí. Y todo el mundo decía, ay, qué rebeldes. O Facundo. Ay, qué rebeldes. Facundo se bajaba el short cada rato, ¿te acuerdas? Entonces, pero, pues era esa época, eran 20 años atrás. Ahorita. O sea, es en serio que ahorita nos va a hacer. Uy, Wendy se bajó los pantalones y Mauricio también. Nos viene valiendo. Ternuritas. Ajá. Estoy de acuerdo con Ana María. Mal gusto. También Brigitte está operada. Órale. Pero si Brigitte tiene dos años. Tiene 20, 21. Me refiero hasta, o sea, en comparación con los demás, está bien chiquita. ¿Qué se van a andar operando? ¿A poco ya se anda operando todo? Ay, mijito. Culiacán, Sinaloa, la capital de las cirugías. Las niñas para sus 15 años, ¿sabes qué piden? ¿Qué? Cirugías. ¿Qué? Que si la nariz, que si acá. No. Sí. Ay, no, no hagan eso. No las tejen. Tienen 15 años. No, 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 no. En Colombia también se da o se daba ese fenómeno. Pues de ahí salió la novela, sin tetas no hay paraíso. Claro. No, no, no. Qué feo eso. Qué feo. Bueno, y luego tenemos Moribunda en la casa. Ay, Dios. A la pobre de. ¿A poco real la foto? De una novela. Este, tenemos a Sabine Musier. Este, que la pobre, o sea, entre que se acurruca con Shanique Berman, entre que ya no haya la salida. Yo digo, realmente, si esto continúa, si unos dos días más continúa, ya sáquenla. No, está dando mucho contenido. Metan una, ay, contenido. Metan una ambulancia, como cuando Laura Bozzo llegó a, de enambulancia a su programa, métanla y órale, para afuera. ¿No? Sí, ayer se veía muy demacrada, muy. Es que, aparte. Yo decía, en cualquier momento. Haces una tortura para uno como televidente de, se nos va a ir, se nos va a ir, ya se va, ya se va. Es que yo la veía con, como dices tú, acurrucada con. Shanique. Shanique decía, está respirando. Está respirando. Es que, de veras, se veía muy abatida, muy, muy, muy devastada. Sí, sí se ve mal. Pobre, digo, tiene un problema de salud, no debería estar ahí. Exacto. O sea, lo que yo abogo a que la, a que la saquen de la casa, pues, por problemas de salud. Como cuando en la isla se van porque están lesionados. Si ella tiene un problema de salud, sáquenla. 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 Porque no está padre, porque hasta parece tortura para ella. Pues es que no la veías como está. Porque qué tal que ella, por ejemplo, si dice, yo quiero vomitar. Pero se, se, se tranquila. O sea, se. Se contiene. Se contiene porque están las cámaras y no vomita. Y a lo mejor lo que necesitas es eso. Buen punto. Porque a veces pasa, ¿eh? A veces a uno le hace falta una guacareada. Porque algo te cayó mal. Sí, porque algo te cayó mal, etcétera. Mira, el Charlie. Chanique le está quitando la energía a Sabine como los vampiros. Ay, no. Está succionando la energía de todos. No, que la Chanique está meditando con todos. Y entonces le dijo, ya vamos a meditar, mira. Vamos a hacer que la enfermedad se vaya, ¿ok? Y entonces ya hizo una meditación ahí, mi Chanique. Este, y ya se fue, ¿verdad? No, no se ha ido. Le dijo a Sabine. No se ha ido. Te falló el santo, mi Sabine. Digo, mi Chanique. Es como Moni Vidente que ahora anda diciendo que Ángel Aguilar y Cristian Nodales sí se van a casar. Pues que no quedamos que sí estaban casados. No, ¿cómo crees? La que sí se casó fue Irina. Ok. Ay, Irina se casó ahí con un chamán o algo así. Y no tiene valor. No. ¿Legal y religioso? No. Se casó por la ley del monte. Porque a ver, ¿cómo te divorcias? Vuelves a llamar al chamán y le dices, ven a divorciarnos, chamán. No, no. Pues así como no sabía que Gabriel terminó con ella, pues también ya está divorciada y no se había enterado. Exacto. Ya con un ritualito. Mira, escribes una carta divorcio, lo quemas y ya estás divorciado. Pues si todo era simbólico. Ándale. Bueno, Moni Vidente. Moni Vidente dice que se van a casar en el 2025. Así que vayan preparando el tacuche. De acuerdo con la pitoniza, ok, la boda será el 14 de febrero del 2025, el Día del Amor y la Amistad, según dice Moni Vidente. Ah, bueno. Oye, me contaron que Moni Vidente cuando anda ahí, creo que vive por la condesa, creo. Ajá. No me acuerdo, pues ahí por donde vive el Berna Berna. Y entonces que a veces va pasando ella, toda ella, y luego cuando le gritan es como Miss Universo. ¿En serio? Corto, largo, corto, largo. Le encanta el... Soy la pitoniza. Exacto. Soy la... Así. ¿Cómo es? No, me lo acabo de inventar ya. Yo como Dori, eso me olvido. Ay, no, estás peor que Sabine. Bueno, total que, este, sí, así como lo escuchan, ¿Por qué hiciste ese ruido? Porque le di un besito a Tomás. Ah, pues explícales. Como no te están viendo, se va a oír un ruido que va a decir. Y el productor, ¿qué está haciendo? Ay, qué mal pensado. Pues la gente. Ay, como si no los conocieras y son unos mitoteros de primera. ¿Por qué crees que están aquí? Mira, mira, a mí no me andes bulleando. Como Shanika. Le preguntan a Shanika. A mí nomás no me preguntan de la edad, dice Shanika. Es lo único que no va a contestar. O sea, dice la hija que te puede decir cuántos amantes ha tenido menos cuántos años tiene. Sí, pues ha confesado todo ahí en la casa, ¿no? De todo ha dicho, menos la edad. Menos la edad. Pero pues según en internet, yo no sé en qué se basan en las fechas. Dicen que tiene 60 y qué, 67. 65. Yo vi que 67. Pues es como lo de la edad de... Yo no sé por qué lo oculta tanto. Pues es como de la edad de Lucía Méndez, ¿no? De Verónica Castro. Ajá. Sí, pues ella empezó a ser famosa en los ochentas. En los ochentas. Ajá. Y luego ya en los noventas es donde Shanika tuvo su mejor momento, digamos, que era un programa que tenía que se llamaba íntimamente Shanika. Eso. Ajá. Que fue muy irreverente, ¿no? Para la época. Ajá. Y ya, oye, que siempre ha sido titular de sus programas de radio y todo, pero nunca ha tenido esta fama que tuvieron Maxino Patino. Nunca había tenido, porque ahorita está en los cuernos de la luna, Shanika Herman. Ajá. Le hacía falta un programa así con mucha, con mucha exposición. Ajá. Porque en realidad, pues no, nunca había sido. ¿Y por qué no la habían considerado? Pues porque credibilidad no tiene. O sea, como, como es muy despistada y como que inexacta en a veces en cosas, en datos, cuando está en sus programas, como que eso no le ha generado credibilidad, ¿no? Aparte, pues como que no es muy querida en el medio. No, porque siempre es como impertinente. Ajá. O sea, siempre pregunta cosas medio fuera de lugar, medio fuera de base, como que ella no camina con la bandera de soy una profesional, soy una periodista, respétenme, como en el caso de Patti Chapoy, ¿no? Que Patti Chapoy ella se vende como una periodista a la que hay que respetar y es su forma de comportarse. Ahora que la estoy conociendo, la estoy, como se dice, valorando. Ok. Como que me está cayendo bien. Pues es que es de las pocas personas en el medio que es, es de las más honestas. Ándale. No, porque, porque realmente por eso es, es esta personalidad que tiene, porque no está tratando de aparentar algo, ¿no? Este, te dice lo que piensa, te lo, y te lo preguntan, ¿no? Ahora, todo lo sexualiza dentro de la casa, han estado riéndose mucho porque todo lo sexualiza. Cualquier tema y, y después de ese tema pregunta algo relacionado con lo otro. Entonces, es, es muy peculiar. Chanique es un personaje muy peculiar desde siempre. Aparte, no está fingiendo. Así es ella. Ajá. Bueno. Exactamente. Y, y un poco indescifrable también. Como que nunca sabes qué, qué viene, qué te va a decir Chanique. Si te va a decir una cosa linda, tal vez, una no tan linda. Como que no, no, no lo tienes claro. Pero, si te dice algo feo, sabes que después se te va a arrodillar y te va a pedir. Bueno. Eso sí. Entonces, ya se volvió una moda en Chanique pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Ajá. Sí. Ojalá que nominen a Mariana, dice Lupita, con Marti. Es que la encuesta dice, ¿quién crees que será nominado esta noche en la casa de los famosos Chanique, el potro, Agustín o Gala? ¿Quién te gusta? A ver, ¿tú quién crees? A Agustín. Agustín lleva 52%, luego. Potro. 20%. Gala 15 y al final, Chanique. Sí, Chanique no. No, Chanique hoy no va a estar nominada, definitivamente no. No, se ha hecho. Aunque hoy es una noche, pues, donde las cosas van a cambiar. A partir de hoy es cuando ya empiezas a ver quién está jugando con quién y por qué. Y quién trae bronca con quién y por qué. Y a quién van a nominar cada quien durante toda la temporada, porque generalmente al que nominan primero no lo sueltan. ¿Te acuerdas que Sergio Mayer era nominado por la mayoría en la primera casa de México? Y luego, este, se repetían mucho entre Jorge y Nicola, ¿no? Entre ellos como que traían una rivalidad que nadie esperaba porque eran conocidos fuera de la casa. Bueno. Entonces, empieza a ser interesante. Hoy es un gran programa de la casa de los famosos porque es la primer nominación de esta temporada. Oye, mira, los odios continúan dentro de lo que fue el proyecto de Telemundo, la casa de los famosos de este año. Recordemos que, pues, Maripili Rivera, el cuarto tierra, tuvieron muchas broncas. Y, pues, al parecer, estas broncas continúan. Maripili Rivera, como buena empresaria, ha decidido, pues, obviamente aprovechar el éxito mediático que tiene, ¿no? El éxito que tiene como personaje de aquel país donde la adoran, donde la idolatran en este momento. Y entonces hace una obra de teatro donde está el Team Tierra y Alfredo Adame. Está Romé, está Clovis y está Alfredo Adame. Y entonces resulta que Clovis, pues, ya renunció porque no le gustaron, según dijo, algunos chistes que él no sabía que se iba a decir porque él dice que no tenía libreto, que nunca tuvo el libreto antes de la obra. Yo digo, ¿quién se presenta sin leer un libreto? ¿Quién? Un tarado. Un tarado, porque, pues, obviamente, ¿cómo te vas a presentar algo que tienes que, obviamente, saber en qué inflexión vas a dar? No sé, ¿no? Simplemente para saber si te gusta tu personaje. Pues, sí, me parece absurdo que diga que no tenía un libreto. Y, total, que subió un video con Aleska, mejor conocida como Falseska, así le decía a mí Maripili, ¿no? Ajá. Y entonces hicieron este video de esta imagen que están viendo ustedes ahí abrazados, donde Aleska dice que no está de acuerdo que dentro de la obra Maripili haya metido chistes improvisados para despotricar otra vez contra ella. Y que no está de acuerdo y que no quiere ser la burla de nadie. Y entonces, Clovis, la abraza y le dice, no, mi vida, mi cielo, mi amor, claro que no, y voy a renunciar. Y renuncia. Ya renunció. Ya, pelo gallo, ya se fue. Ajá. Y que también le bufaron a Romé. Qué manera de empezar una carrera, ¿no? Porque prácticamente está empezando. Exacto. O sea, Clovis, en lugar de decir, ¿sabes qué? Me voy a volver famoso en Puerto Rico en base a mi trabajo, en base a esta obra de teatro con Maripili. Sí, vamos a hacer equipo. Finalmente, pues todo mundo vio los pleitos. No es nada nuevo. No es nada nuevo que Maripili le diga falsesca en el escenario o que diga cualquier cosa. Pues todo el tiempo lo ha dicho. Ella ha sostenido lo que en la casa le dijo, lo sostuvo después, ¿no? Entonces me parece absurdo. Creo que es muy infantil por parte de Clovis y poco profesional. Cosa que dijo Maripili Rivera. Dijo, es que Clovis es muy poco profesional al hacer esto. Pero aparte se debería sentir, no sé, hasta cierto punto halagada, que hablen de ella en una obra de teatro. En México, generalmente, las comedias siempre se habla de lo que está pasando en México y en el mundo de famosos que la metieron la pata o de lo que esté pasando en el momento. Lo hacía Carmen Salinas, lo hacen los Mascar Brothers. Y soño. Y siempre es el momento así del que el público suelta la carcajada. Entonces la están mencionando. Visoño siempre en sus obras de teatro mete chiste de ventaneando. ¿Quién te dice que no la tenían hasta contemplada para contratarla o para otra obra o para...? Pues aparte, ¿quién es Salesca? Solo se cierra en la fuente. ¿Quién es Salesca? O sea, ¿qué ha pasado después de la casa? Y antes, yo lo único que sabía es que había robado supuestamente, la metieron al bote y él era lo único que sabía. Pero en realidad no es un personaje que diga eso. Uy, qué fama, qué bárbara, qué popularidad. La verdad es que no. No, no, no. Entonces, pues mira, quedan como payasos. Sí, como novatos. Lo dijo Adame, está cometiendo un gran error. Y mira que Adame, si alguien sabe del espectáculo, es Adame. De Llorones. De Llorones. Llorones. Bueno, vámonos ahora con la Casa de los Famosos México porque Shanick Berman ha incendiado esa casa durante esta primera parte, estos primeros días. Recordemos que el domingo es cuando inició. Estamos en miércoles y la que más ha dado de qué hablar es Shanick Berman. Primero porque, oye, 14 contra Shanick. Resulta que Shanick Berman está pidiendo que apaguen el aire acondicionado, ¿ok? Sí. Que porque está muy alto, que porque tiene frío, que no sé qué. Está pide y pide y pide. Y entonces todos hicieron votación y 14 dijeron que no, que quieren seguir con el aire, que sí está frío, pero prefieren eso. Es que imagínate 14 personas en una casa. Y el calor. El calor y los olores, que no hay ventanas. No, no. No se puede, no se puede. Y entonces Shanick está aferrada. Fíjate, a pesar de la votación, ella siguió insistiendo. O sea, dices, a ver, Shanick, eres una contra 14. No manches, o sea, ya tienes que aguantarte. Pues ponte chamarra, pide una chamarra, pide un suéter, que Mariana Echeverría le ofreció un suéter y le dijo, ay, está bonito porque yo no me pongo cosas feas. Le dijo Shanick Berman. Ah, ok. A Mariana. No, pues es que Shanick, cada cosa que lleva ahí está, como decía el chapulín, clínicamente. Comprobado. Príamente calculado. No, pues es que la mamá, la hija de Shanick estuvo con Maxine y le dijo que Shanick empezó a hacer las maletas desde hace cuatro meses. ¿Qué? Cada cosa, porque le estaban criticando el vestido del primer día. Ajá. Entonces la hija dice, sí, pues ahí sí la regaron, que no se lo entallaron bien. Pero llevaba cuatro meses metiendo y sacando cosas de la maleta. Ay, me llevaré esto. Ay, esto sí, ay, esto no. O sea, todo lo que vas a ver de Shanick ahí, está estudiadísimo por ella y por su hija. Ah, por eso entonces le dijo, no, que me vas a dar una sudadera que no me guste. Yo tengo pensado hasta para ir al baño, ¿qué me voy a poner? Ah, pues por eso no le aceptó la sudadera. Porque María Lechavarría le dijo, mira, yo te presto mi sudadera para que tú no tengas frío, Shanick. Total que Shanick Berman, aferrada, aferrada, pero es que si no se puede, no se puede. Ayer Wendy Guevara decía que la primera semana ella, por ejemplo, era una máquina de gases. Ah. Y entonces dice, y todos eran, entonces imagínate, se necesita el aire acondicionado. Porque si no, eso es una cosa tremenda. Son ocho personas en un cuarto y siete en otro. No, está muy cañón. ¿Estás de acuerdo que está cañón, no? Pues que no sea así, Shanick, la van a sacar, va a ver. Está cayendo bien y Baile llora y habla de su hijo y habla de José José y de todos. Pero si se pone, si ya pasa a afectar físicamente a los demás, pues ya no la van a querer. Claro. Y luego resulta que le hicieron una contraoferta del reto a El Potro. Recordemos que a él le quitaron sus maletas junto con Karime para que el reto era ese o el papel de baño. Creo que sí, ¿no? No estoy seguro, pero sí. Pero creo que era el quitar papel de baño. Sí, porque a Agustín y a Brigitte era el cepillo de dientes. Ajá. Y el de estos dos. En el caso del Potro era el papel de baño. Porque aparte estaban en el mismo lugar. Haz de cuenta, estaban las maletas y el papel de baño estaba ahí. Y era de, escoge cuál te llevas, cuál sacas. Y ellos sacaron sus maletas. Y entonces han estado vistiéndose con ropa prestada. Y entonces le hicieron una contraoferta a cambio de que Potro se fuera a dormir con Shanick Berman y Karime con Jorjito el trapito. Con el marido de Shanick, pero en trapo. Y entonces el Potro no quiso. Que porque él está casado y entonces se puede prestar a malas interpretaciones. ¿Cómo va a dormir con una mujer? Que no vio la temporada pasada, no sabía lo que iba. Ajá. Eso se trata de retos, que si te duermes, que si te encuerdas, que si eso. Aparte es como dormir con tu abuelita. Sí, que incongruente. No es alguien que te va a querer. Aparte. ¿Tú crees que Chayica va a querer manosear? Yo digo que si le hubieran puesto a Brigitte o a Agustín o a no sé quién, hubiera dicho sí, cómo no. Y entonces, y dijo, yo no tengo nada que ver con esa señora. Así dijo con mucho desprecio en el confesionario. Y luego después, Shanick Berman, pues, volteó y le dijo, ay, San Potro. Y San Potro. Resulta que en Acapulco Short te echaste a medio mundo y ahora resulta que aquí no quieres ni siquiera dormir con alguien, ¿no? Y entonces el Potro se ofendió. Dijo que ese chiste era de mal gusto. Que, que este, que, que el chiste ni era divertido. Que nadie se reía. Que, que, que pa' qué lo decía. Que ya no lo dijera. Estaba viendo a los millones de mexicanos que estábamos ahí muertos de la vez. ¿Qué le pasa? Pues no sé. Total que el Potro, así fue, eso fue anoche. Sí se vio bastante, bastante ridículo. Sí, muy, muy patético. Este, y la pobre de Karim me dijo, bueno, pues voy a seguir viviendo con calzones prestados por el culpa de este, ¿va? Culpa de este. Porque, pues, para ella, ¿qué era dormir con Jorgito el trapito? Pues nada. Es como dormir con una almohada. Si le hubieran dicho, pues, ¿duermes con, 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 Chavnik? Hubiera dicho sí. Pues sí. Te apuesto que hubiera dicho sí, sí, pero devuélvanme el ropa. Es que, ¿cuál es el problema de dormir con Chavnik Berman? No entiendo. Este. Este. Inventado. Claro. Y entonces, resulta que hoy en la mañana ya Chavnik le, le pidió perdón. Ay, es que Chavnik siempre está pidiendo perdón. Oye, Chavnik le dijo, perdóname, como es el día de la nominación. Pues no quieren tener enemigos. Ya. Y entonces le dice, perdóname. Pero el que va a ser nominado va a ser él. Y Potro le dijo, no, yo también me pasé, yo también te hablé muy fuerte, dije cosas que no tenía que decir, y también te ofrezco una disculpa. Ajá, claro. Si la nomina va a quedar como Judas. Claro, porque ya le, ya le, ella ya le pidió perdón y la aceptó. Y él a ella. Exacto. Ninguno de los dos se puede nominar. No, no deben, no deben. No deben, porque se supone que arreglaron sus problemillas. Diferencias. ¿Quién nominará? ¿Quién está buena esa pregunta? Es que está muy, esa, esa, esa es una duda muy, muy grande. Ay, que sentía que lo iba a manosear, dice Rosy Mars. Yo sí creo que Gala va a nominar a Gomita sí o sí. Gala Gomita. Gala Gomita. La trae entre ceja y ceja. Sí, sí, ese está cantado. Esa está muy cantada. Y luego, ¿cuál, cuál otro estaría muy cantado? Este. Adrián Potro. Adrián, ah, sí, porque Adrián Marcelo ya le dijo a, 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 a Gomita y a la loba que empezaran a mandar, empezaran, ¿cómo dijo? Empezaron a aventar tierra al mar. Ya. O sea, y dice que ya debería irse este, el Potro. El Potro no se quiere ir de tierra. El Potro desde el principio, él quiere quedarse. Pero el Potro está en mar, ¿no? Exacto. Pero le tocó ahí, por mientras, por lo de la suite. Y no sé que es bien discriminatorio con la edad, porque ahí están los más chavos. Ajá. Y vea, bueno, no quiso dormir con Shanique, también se me hace que por ahí va la cosa. Por la edad. Por la edad. Ok. Dijo, ahí está señora, no sé. Sí, y los, y los más grandes, entre comillas, por así decirlo, están en el otro cuarto, que son Arad, Mayito. Paola. Y Paola y Shanique. Y Shanique. Ajá. Ajá. Y entonces, pues, Adrián Marcelo ya también trae entre ceja y ceja, que porque es muy mamón. Y aparte, pero aparte, Adrián Marcelo es Tim Shanique. Ah, sí. Esa es la mancuerna más sólida que veo yo en la casa. Sí, porque le cae bien, le parece una mujer divertida. Ajá. Le está viendo esta, esta, esta cosita divertida del reality. Se está dando cuenta que es un personaje. Si no es que en el confesionario le dijeron, hey, pégate a Shanique porque es la del rey. Pues no lo dudes, porque además, este, resulta que Adrián Marcelo, desde mi punto de vista, es el más consentido de la producción. Es el mejor pagado. Entonces, a lo mejor, ¿quién te dice que entre sus condiciones no estaba? Me van a soltar información en el confesionario. Claro, vayan dándome tips, ¿no? Para llegar. Para yo saber qué onda, ¿no? Sabina es mueble, dice la princesa. Ay, princesa, pero pues si está enferma, ¿qué querías que fuera el alma? Ay, no, déjalo de decirle mueble, no seas irrespetuosa porque una persona enferma, ¿cómo va a rendir en un reality show? No podemos faltar el respeto a Sabine Musié. No sabía que se iba a enfermar. No, 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 faltas de respeto a Sabine, no. Ahora te voy a decir, José Luis Reséndez. Ajá. El, este, el Teca, el Teca, ¿va? Lo hacía. El, ay, bueno, este conflictivo de las redes sociales, que ahora ya, este, todo le mal, le molesta en la industria, ¿no? Todo está mal en la industria. Y entonces, fíjense nada más lo incongruente de este hombre. Dice, es de enfermos ver a un grupo de enfermos con claros trastornos mentales y antisociales de personalidad en búsqueda de atención, recluidos en lo que bien podría ser un manicomio, claramente monitoreado 24 horas al día. ¿En qué temporada estuvo él? Él estuvo en la Isabel Mado, que es en la segunda, si no me equivoco. ¿En la segunda temporada donde ganó Chaparro? Pues es que no entiendo. Y estar renegando de su pasado. Exacto. Él renega de su pasado de todo sentido, ¿no? Él ahorita ya es homófobo. Ajá. Él ahorita ya rechaza al mundo LGBT, pero sea, pasado no importa. Ahorita también ya rechaza al formato de la casa de los famosos antes Big Brother. Tampoco importa ese pasado. O sea, él habla más de Telemundo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre, no? ¿Qué le pasó? Pues sí, estuvo en Big Brother, sí, Big Brother. Claro. Oye, y luego que hay, están desatando controversia a los del equipo Tierra porque están dando a entender que Sian Chong es gay y que entonces se burlan de él, que el equipo Tierra. Ah, dice que Sian Chong es gay, que porque trae como una masculinidad falsa, que camina muy masculino, que habla según muy masculino, pero que todo es falso. ¿Le saben algo o qué? Pues no sé. ¿Alguien le debe saber algo si lo están asegurando tanto? Ahora, el que más le cuestiona es Agustín. Y yo digo, ¿por? Si te choca, si te checa, ¿cómo? Ajá, si te choca, te checa. Ajá, si te choca, te checa, sí. Ajá. Y además, pues, ¿por? O sea, no, no me parece que, bueno, de por sí que uno no puede andar ahí diciendo, ay, ese sí, este no, pero, pero ya si ellos me están metiendo el tema, la conversación, pues tendría que ser alguien que, que, que fuera heterosexual, ¿no? Y que realmente dijera, ah, bueno, es que lo que pasa es que yo siento porque, no sé, pero dentro de la misma comunidad. Si Agustín le atina, pues, ojo de loca, no se equivoca. Pues es que se me hace absurdo. Ojo de loca no se equivoca. Pues es que sí se me hace medio absurdo, la verdad. Este, entonces, a Sian Shonk ya lo traen también. O sea, ya hay, ya hay líos, ¿eh? Pero Sian Shonk sí es un mueblazo, ¿eh? Ese sí de plano. Agustín, por lo menos, ahí andaba pegado con, con, con Brigitte. Con Brigitte. Sí de contenido. Ajá. Y ya está, mira, qué sorpresa. Y, pero Sian Shonk sí de plano. Ahora, parece que la estratega de la temporada es Adrián Marcelo, ¿no? Que es el que llegó como, como analizándolos, como planeando. Y parece que se va a convertir en el líder del equipo tierra. Ajá. Y el otro es como un mini poncho de Nigris, ¿no? Ándale. Saca medio numeritos. Supuestamente ha estado en todos los realities y le sabe de todo, pero, pues, nunca llega ni a la mitad a ninguno. Entonces, como que no ha aprendido demasiado y, bueno. Ha estado en todos, ¿no? Pues sí, pero ninguno ha ganado. Ajá. Anoche le dijo a Adrián a Potro que ya era de tierra y que no se va a llamar. Ok, ya cambió de opinión. ¿Quién? Adrián. Potro que es de tierra. Adrián le dijo a Potro que ya es de tierra, que ya no se vaya. Ya cambió de opinión, Adrián. Ah, ok. Reculó, reculó. Ya lo dejaron en el cuarto. Sí, reculó. Ok. Y luego Sabine ya amaneció y mejor. Bueno. Ok. Aquí van los reportes importantes, los que me pasan, mis amigos. Breaking news. Que viven viendo la casa de los famosos. Sabine Musié ya amaneció mejor de salud. Este, y también dicen que si ya se le olvidó a José Luis Reséndez, que le pegaba a Vanessa Arias cuando vivían juntos cerca de Televisa. Le daba unas golpizas. Que Dios guarde la hora. Que Dios guarde la hora. Eso está hasta documentado en una revista, ¿no? También. Y luego, este, que Mayito, me estaban contando que Mario le estaba contando hace ratito a Adrián Marcelo y a Paola su primera noche en la prisión. Les estaba contando que, pues, esas narraciones siempre son muy impactantes, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo ves? Ahora vamos con Gomita. Gomita. Gomi, Gomi. Gomita no quiere toparse con Cecilia Galeano tras su mega pelea, la pelea que estábamos hablando. Cuando estaban en Sabadazo, Cecilia Galeano se compromete con Mark Thatcher y su anillo de compromiso desaparece. Y ella culpa a Lapicito, Lapicín y a Gomita, ¿no? Los tres. Ajá. Y les hicieron mucho bullying, ¿no? ¿Te acuerdas que también cuando le tocó ir a Gomita a Venga la Alegría y estaba Laura G? Sí, ella dijo que fue muy, pues, muy difícil volver a verla, ¿no? Porque sí habían hecho cosas muy feas con ellos en Sabadazo. Sí, no nada más lo del anillo, sino que los, pues, hubo hasta cosas físicas, ¿no? Exacto. No maltrato, sino que, por ejemplo, los juegos muy rudos ponían a Gomita, la lanzaban. Correcto. No era pareja la distribución de los concursos, por ejemplo. Exactamente, como ahí. Como ahí, que la están como maquillando mal, ¿no? Dice, por favor, mándenme la bendición, dijo Gomita, porque no quiero salir antes, porque si no, me voy a topar a gente que no quiero ver en VIX. Ups, sí. Dijo Gomita antes de ingresar al reality show. Yo creo que la galea no será, se hará la perdón. Yo te quiero mucho, bla, bla, bla. Obvio no quiero echarse hasta a Heide encima. Y más si Gomita se convierte en uno de los personajes fuertes de la casa, ¿no? Yo creo que Cecilia y Laura G nunca dimensionaron que Gomita iba a crecer al tamaño de ellas. Ajá. Y, por ejemplo, ahorita están en igualdad de condiciones. En aquel momento, Laura G y Cecilia Galeano eran las titulares. Ajá. Pero ahorita Gomita es la estrella, es una de las estrellas del programa. Y Cecilia, pues, es una de las conductoras, pero no es como Galilea, no es la principal. No, no, no. Y es que realmente, por ejemplo, está Laura G, que ahora ya se fue a este, de Estados Unidos. Pues realmente en la televisión no tiene empleo, quedó desempleada la televisión. Y pues yo me atrevo a decir que está en el grupo de las mujeres menos queridas del mundo del entretenimiento, ¿no? Cuando la teníamos vigente, que bueno, pues es que en este programa llevamos 13 años haciendo este programa, bueno, este canal. Siempre que hablábamos de Laura G, era unos comentarios tan desagradables por parte del público. O sea, realmente no es nada querida. Entra en el grupo de Panini. No, pues aquí mismo, Laura G, no cae bien, dice Selena García. Ay, Dios mío. A par de brujas, dicen por acá. Ajá. ¿Qué onda con las carillas de quién? De Gomita. Se les... Ah, que están enormes, dice Daniela Urias. Deja tú que están enormes, que se le caen, Daniela. Exacto. Pues a lo mejor por eso, a lo mejor es excesivo el tamaño y no lo sostiene el diente. Puede ser, ¿no? En una de esas. En una de esas. ¿Y por qué no? Ahora, este, pues sí, como lo decías ahorita, finalmente Gomita creció, creció, creció. Y puede crecer más. Puede ser una de las primeros tres lugares de este programa. Y su popularidad se puede ir, de verdad, lejos, lejos, lejos de tanto de esta mujer, Cecilia Galeano, como de Laura G. Ahora, Laura y Cecilia siempre han sido pesadísimas en la pantalla, la verdad. Siempre. Yo, de verdad, lo he dicho. La única vez que a mí me ha gustado fue la primera temporada de La Casa de los Famosos, la del año pasado, donde estuvo Cecilia. Es lo único que me ha gustado de ella, porque siempre me ha caído mal en pantalla, honestamente. No la conozco, pero me ha caído mal y sé que es muy pesada. Sí, yo también sé que es muy pesada. Tengo amigos, bueno, un amigo que ha intentado acercarse a ella y no, no. Sí, y Laura también. Ah, sí. Y Laura también tiene su lado pesadito. Entonces, bueno, así están las cosas. La gente dice que Gomita no se robó el anillo. Ellos no creen que se robó el anillo. Esa es la encuesta. Pero, ¿qué creen? Que Nicola Porchela desenmascaró a Juan Osorio y lo dejó como un mentiroso. La historia completa. A continuación, les dejamos un cuadrito. Reproducir ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, por supuesto, de La Casa de los Famosos, que está ardiendo y que es el contenido. Y es de lo que todos estamos pendientes. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta ese tema. Bueno, pues lo entiendo, pero hay miles de millones, hay millones de personas en el país que sí la están viendo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero que te cuento, si las cifras no les mienten. Tumbó a la academia. Le duplicó, le triplicó la audiencia. Que es tema de conversación en donde vayas. Bueno, en el gimnasio no hablan de otra cosa. Que si Shanique, que si el potro, que si la bloba, la tradición, no hay Shanique. Y es que todas las plataformas en Tik Tok, a donde entras a Tik Tok, hay todos los videos, hay reels por todos lados. Es el tema de conversación. Y ayer fue la primera nominación. Ayer se nominó en La Casa de los Famosos y tenemos los primeros cinco nominados, de los cuales uno será salvado tal vez por Sabine Musier o tal vez por otro de los habitantes. Recordemos que el líder tiene que defender su liderazgo. Tiene que estar en otra prueba en donde sostendrá si ya sostiene su liderazgo y por lo tanto podrá salvar a uno de estos cinco. ¿Quiénes son estos cinco? Paola Durante. Sí, Paola Durante, la mujer que desafortunadamente ha vivido llena de estigmas y llena de agresiones injustas, porque ella fue una víctima del gobierno mexicano comprobado en su momento y ahora lamentablemente sigue acarreando esto, porque es curioso que sea de las primeras nominadas cuando no les ha hecho nada. O sea, realmente Paola Durante no los ha molestado, no ha inquietado la casa, no genera mala vibra, es buena onda. O sea, extrañamente es nominada y ahorita vamos a hablar de las razones, porque por ahí hubo unas razones que causaron mucho revuelo. Shanique Berman. Sí, nuestra tía Shanique Berman está nominada. Ayer medio México se atacó, medio México se impactó porque decían ¿Cómo que la tía Shanique si es la más divertida? Miren, Shanique Berman yo siento que es chistosa y divertida en la televisión, en lo que estamos viendo, pero vivir con ella, soportarla todo el día no debe ser fácil. Es decir, una cosa es lo que vemos como espectadores y otra cosa es lo que los habitantes viven. Y creo que ahí está lo complicado de convivir 24-7 con Shanique Berman. No debe ser sencillo, ¿eh? No, sí se le nota como una vibra pesadita, pesadita. Cuando estaba enfrentando a la loba Ricardo Peralta por saber si lo había nominado, se le quedaba viendo así fijamente. Yo digo, esa mirada y fuerte aparte la mirada. Sí, Brigitte, también está nominada Brigitte. Es nominada también esta influencer, actriz, creo que canta también, venezolana. Está nominada y vamos a ver qué resulta. Agustín, que era el que ayer en todas nuestras encuestas arrasó como un posible nominado y se cumplió la predicción, se cumplió la predicción que se dio en las encuestas de este programa y sorpresivamente, porque yo no lo esperaba, Mario Besares, Mayito. Mayito está nominado. No te lo esperabas. No, la verdad no. Hay varios integrantes que dicen que no han hecho clic con él, entre ellos la loba, que no han podido empatizar con Mayito, como que no se sabe por qué. Pero bueno, Mario Besares también nominado. Así que estos son los cinco nominados de la Casa de los Famosos México, los primeros cinco. De ahí se salvará uno que todo mundo piensa que si Sabina Musié sostiene el liderazgo, ella salva a Brigitte. Ah, pues ya valimos. Sabina Musié es un mueble. ¿Quién sabe? Porque hay momentos donde ya se siente mejor. Pero son de prueba y de resistencia, ¿no? No, no todos. A veces son juegos hasta de bolitas, de aventar la pelota. Ah, seguramente le van a poner alguno de acuerdo a sus actuales capacidades. Sí, en la Casa de los Famosos de Telemundo, algunos juegos son hasta así muy sencillitos, muy de los niños en los... así, donde avientas una bolita y va cayendo. Ah, sí, sí. Ajá, entonces puede ser... Sí, 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 es cierto. Yo creo que si Sabine... yo creo que sabiendo la posición de Sabine van a escoger algo así. Sí, porque si no se verían muy gandallas, ¿no? Ay, no manches. Aparte, ¿con quiénes competirían, no? Claro. Con el... con el... otro, con el Agustín, que se la viene. No, no, pues ya automáticamente le ganan. Pues ya pierde. No, tiene que ser algo... O sea, el equilibrio o algo así. Sí. Tiene que ser algo más ligerito para que ella pueda jugar. Y si ella gana, pues Brigitte, este... Que sea un... ¿cómo es? Chimpum. Hasta al azar, ya ves que hubo una vez que... A ver, ponte abajo esta y si te cae shampoo, pues ya perdiste. Un zapatito. Y si te cae confeti, ganaste. Algo así. No, nomás que escoja el ganador a la suerte. Ajá. Algo al azar, porque si no, va a perder. O con los dados, así es. Y entonces dicen que va a salvar a Brigitte porque fue su compañera de telenovela y porque se lleva bien con ella. Y porque nominó a Shanique. O sea, a Shanique no la va a salvar. Y a Paola tampoco, porque también la nominó. A ver, vamos a desglosar un poco. Ya hablamos de los nominados. Ahora desglosemos los problemas que acarrearon estos nominados. Ejemplo, Ricardo Peralta. Ricardo Peralta nominó a Mario Besares y a Shanique Berman. Ok, sorprendió la nominación de Shanique porque durante el programa pareciera que se han llevado bien, pero las razones de Ricardo fueron de que le parece que hace un ambiente muy hostil con las preguntas y las cosas que dice y a él no le gustan los problemas. Él ya lo había explicado en su momento antes de entrar a la casa, dijo que le huye a los problemas. O sea, en cuanto él ve conflicto, boom, desaparece porque no le gusta eso. La pelea no le gusta. Uy, pues está en el lugar equivocado. Aquí para dónde se va a ir. Se metió a la casa equivocada. Como ya lo vimos anoche con Shanique. Sí, porque entonces cuando Shanique es nominada, empieza a platicar con ellos, empieza a llorar y hay un momento donde está con Ricardo y le pregunta exactamente y así, claro, tú me nominaste, ajá, fuiste tú, le dice como si fuera el único punto, ¿verdad? Y le dice él, este, no, 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 no. Entonces le dice, me lo jurás, júramelo. No, cómo crees. Y entonces él se queda para este privado a la de la torre voltea y dice ya perdimos a Shanique porque en realidad esto de querer encararlos y saber si han sido ellos quienes la nominaron. A mí me parece que es una es un poco de violencia, o sea, porque para eso es el confesionario. El nombre te lo dice es en secreto. Eso es como las votaciones. Cada quien vota por quien le da la regalada gana, no? Y no tienes por qué ir a decirle y dime por quién votaste. Es el confesionario. Es una conversación entre la jefa. Ese es el concepto entre la jefa y el y la persona que está sentada en ese sillón. Estás de acuerdo. No le dijo si, si te nominé con palabras, pero su actitud le decía que se puso bien nervioso. Claro, se puso muy nervioso porque otra persona le hubiera dicho cómo crees que te hubiera nominado? Porque no te quedas de adoro hasta la brasa. Si hubiera sido Sergio Mayer, le hubiera dicho Ay, Shanique, hasta a mí me convence y lloro. Y entonces Shanique, este, pues ahí la que salvó fue Karime. Ahí fue la que salvó Karime, porque si ves la cara de Karime, se está dando cuenta que Torpecillo está en un problema. Y cambia de tema con la cosa, dice está, está atorado. Está en el hoyo. Ahora la gente en las redes le dicen hipócrita. Yo creo, yo creo definitivamente que hipocresía van a tener todos. Por ejemplo, Shanique Berman se supone que limó las perezas con el potro y lo nominó. Él también la nominó. Exactamente. Si ellos se supone que hicieron las paces, ¿por qué se nominaron? Se suponía que ya no había problema, que el asunto era de ay, bueno, ya cada quien se va con su golpe, ¿no? Y no, a la hora de la nominación lo hacen. Todos van a nominarse y todos van a traicionarse. Ahora, yo creo, conociendo a los dos, a los dos los he visto en persona, a Shanique la he tratado más. Shanique tiene un carácter fuerte, muy escondido, pero muy fuerte. Y tiene una vibra complicada. Como para que si esa persona te está encarando y te está preguntando y te quiere forzar a que le digas si la nominaste, a mí me parece que por eso Torpecillo se asustó. Siento que le dio miedo a Shanique. Y habrá gente que diga, ay, bueno, pues hipócrita y cobarde. Bueno, pues es la opinión de cada quien. Hipócrita y cobarde. Sí, pues habrá quien diga eso, ¿verdad? Y está bien, o sea, para eso está la casa, para que todos opinemos. Pero yo veo eso, yo vi miedo. O sea, yo vi que a él le dio miedo. Porque, a ver, ¿qué hubiera pasado si le dice que sí? Y Shanique se hubiera empezado a soltar a llorar. Hubiera echado drama. Y yo creo que ahorita nadie quiere ser el primer gran pleito, porque no ha habido un gran pleito. El gran villano que hizo llorar a Shanique. Exacto, nadie quiere ser el villano ni tener el primer gran pleito de la casa. Porque los pleitecitos que han tenido son chiquitos. Yo creo que nadie, todos le están huyendo a eso. Y obvio, dijo, si yo digo que sí, aquí se va a armar. ¿Cuál iba a ser la reacción de Shanique? Yo digo que no pensó. Yo digo que se bloqueó, se acobardó. Reculó. Reculó. Ahora sí que reculó. Él sí reculó. Le tuvo miedo a Shanique. Y sacatito para el conejo, ni modo, la loba se vio cobardón. Pues sí, él fue cobarde, no pudo. Cobarde. No pudo, no pudo. Y le dio miedo. Y eso fue. Le dio miedo a Shanique Barberán. Ajá, sí. Dijo, esta se va a poner a llorar o algo. Le dio miedo, le dio terror. Yo creo que le pasó su vida entera en esos segundos. Fueron los cinco minutos más largos de su vida frente a Shanique. No la vuelve a nominar. Ay, no. Te lo juro que no la vuelve a nominar. Sí, no, no, no. Ya se la sabe. Ya vas a ver el dramón. Pasar por esto otra vez, dicen, ni más. Y bueno. Púntense la otra. Y luego, el que causó también revuelo por sus nominaciones. Yo lo haría por eso, para que no la vuelva a nominar. Capaz, ¿eh? Este, y el que también pasó por mucha crítica por sus nominaciones fue Adrián Marcelo. ¿Ok? ¿A quién nominó? Ah, aquí lo tengo. Adrián Marcelo nominó a Brigitte por ser venezolana. Diciendo que le está quitando el trabajo a un mexicano. Bueno, ese comentario que parece chiste, pero me parece un comentario xenófobo y me parece un comentario estúpido. Pensaba que era más open, más mente abierta, como es tan irreverente en sus videos. Exacto. Y ha salido tan moralino. Pues dicen que sus padres son inmigrantes. No, pero aparte, bueno, si a esas vamos le tumbas el argumento en tres segundos. Hay un cubano que es Sian Chiong, hay una venezolana, bueno, a la que nominó, hay un argentino que es este... Agustín. Agustín, tenía para dónde escoger. Pero nadie le quita el trabajo a nadie, Jesús. Bueno, obviamente. Ese argumento, ese argumento, ese argumento que dio él, no tú. Lo más tonto. Este, ese argumento que dio él es absurdo. Lo más tonto que se ha dicho en la casa. Bueno, en todas las casas. Y entonces a la que enfureció fue a Cecilia Galeano, obviamente. Como extranjera, imagínate lo que sintió. Sintió una agresión dura y directa para ella, ¿no? Y también el decir que nominaba a Paola Durante porque ya la habían encerrado una vez y ahora volverla a encerrar. También fue una justificación bastante absurda. Pues sí, si entró ahí, pues es que está acostumbrada al encierro. O porque, digo, también que tonta mi, mi, pues porque quiere trabajo simplemente, ¿no? Y si ella quiere trabajo, ¿por qué usas un argumen? Pues mejor di que te cae gorda. Claro. Fue una teoría, una, una, una explicación muy extraña de parte de, de Adrián Marcelo. Quien intentó ser chistoso, pero no lo logró. Entonces, en las redes sociales hay mucho ataque por él, por este comentario tan xenófobo, diciendo que le quita el trabajo a un mexicano. En el caso de Brigitte. Ay, amigo. Es absurdo, es absurdo. Ahora, hubo otra también muy hipócrita, ¿eh? ¿Quién? Galamontes. ¿A quién? Porque Galamontes nominó a Mario Besares y a Paola Durante, y a los dos los fue a consolar. Es decir, primero les das una cachetada, primero provocas una nominación, porque tú fuiste parte de la nominación, y luego quieres, es como, como que los golpeas y luego les sobas. Pero no les dijo que los había nominado. Claro que no, claro que no, porque va y le dice a Paola, no, tú eres una fregona, Paola, tú eres lo máximo, Paola. Yo, que tengo 23 años, que ni viví el escándalo, te conozco, eres famosísima. Entonces, ¿por qué la nominaste si la consideras una fregona? Y te vas a quedar, pero pues quieres que se vaya. Ajá. Congruencia, ¿no? Tantita congruencia. Dicen por ahí que tal vez Galamontes pensó que al nominarlos a ellos, como que iba a ganar votos, porque sienten que ellos traen encima la caja, que traen encima el cadáver de Paco. Ah, ok. Y que de alguna manera es como de, ah, pues es que ellos mataron a Paco. Y es lo que siempre dice Paola y Mario. Ahora, Paola lo decía ayer, me ha costado mucho trabajo estar aquí, porque recordemos que Paola Durante iba a estar en la anterior casa y Puebla Stanley movió sus hilos para que solo entrara él. Lo recordaremos, ¿no? Por otro lado, dice que en algún momento no se llevaba bien con Mario Besares en los últimos años porque ella llegó a desconfiar de Mario. Ella llegó a sentir, pues, que Mario había hecho lo que tanto lo culpaban. Ah, entonces está fuerte, ¿no? Está fuerte porque la discusión venía por ahí. Entonces, este es el asunto con ellos. Luego, Channing Berman se soltó a llorar como si no hubiera un mañana. No necesita mucho. Ya la hemos visto fuera de la casa, ¿no? Cuando se fue a arrodillar a Pepillo Origel por nada, ¿no? Entonces, este, ella está, llórele que llórele ayer. Yo digo, Channing, ¿en serio no creíste que ibas a ser de las primeras? O sea, ¿tú realmente no razona las preguntas o lo que les dice? Porque les dice, a ver, a Brigitte le dijo, ¿ya estás lista para volver a estar con un hombre que te va a volver a tratar mal? Que no sé qué. Agresión pasiva. A Paola Durante. Agresión pasiva con sus preguntas. A Mario. A Mario Besares. Agresión. Al potro. ¿No? O sea, entonces, no has captado que tus preguntas... O sea, ¿cuántos años tienes, Channing Berman? Sesenta y pico, ¿no? Algo así. Ajá. Pongámosle todos porque como ella nos dice, pues, digamos, tiene todos de la vida. Y entonces, ella no recapacita, ella no entiende que lo que dice está mal. Ayer Mario Besares se lo explicó, ¿eh? En la noche. Mario Besares le dijo, Channing, lo que pasa es que tienes una manera de ser muy complicada. Porque tratas de quedar bien y al final no quedas bien con nadie. Y se lo dijo clarito, ¿eh? Con todas sus letras. Hasta en las redes le aplauden y dicen, qué bárbaro, Mario Besares, ¿cómo le explicó con manzanas? ¿Por qué está nominada? Sí. Felipe Rubio, muchas gracias por tu super chat. Nos manda saludos a ti, a mí. Saludos. Un abrazo, dice. Sí, Ale. Saludos. Gracias, Felipe. Y luego acá está el Charlie Mappachips. Dice, Pepe, por regla no podía decidir si la nominó o no. Decir, perdón. El problema no es que se evidenció. El problema es que se evidenció con su actitud. Y nos manda saludos. Sí, sí, sí. La risa lo traicionó. El nerviosismo no sabía dónde. No, es que tú lo acabas de decir hace poquito. La mirada. La mirada de ella. No, estoy hablando de él. Por eso. La risa de él lo evidenció. Por eso te digo. Acabas de decir tú la razón. La mirada de ella lo puso nervioso. La mirada de ella lo impactó. Y por eso no halló cómo reaccionar. Porque tú lo dijiste, mira muy fuerte. Ella lo mira como con odio. Preguntándole, ¿fuiste tú? No, lo mira como con... Ahorita me vas a decir la verdad. Desgraciado. Ajá. Exacto. Entonces, con esa mirada, el... Pepe, Pepe, Pepe. Cabellón. Claro. Sí. Pues sí. Que te miren así a ver cómo... Gracias, Charly. Elsa Drummond. Me ha mirado peor. Elsa Drummond nos manda un superchat. Hola, Elsa. Saluditos. Y Carla Figueroa también nos manda superchat. Sí, Pepe. O sea, la pepenadora. No quiere problemas. Que nomine a Adrián Marcelo, a Mariana y al Poto. Ellos son los que están ofendiendo a los demás. Ok. También la nominación de... Está fuerte. Arad de la Torre se me hizo muy tonta. Sí. Nominó a Gomita porque está dando contenido muy atrevido para llamar la atención. O sea, eso fueron. Llamar la atención. Aparte, considera que tienen tres días. Todavía traen adrenalina. Aparte, ni siquiera ella. Lo del Challenge, Gomita Challenge, no fue idea de ella. No, el pepino. Fue idea de lo del... Lo del... El pepino y la zanahoria. Lo del plátano. Porque primero fue el plátano. Fue idea del potro y entonces se enretó a Gomita y le empezó a decir el Gomita Challenge. Ajá. Ella nada más dijo, yo acepto el reto. Pues sí. Sí. Estuvo como, pues, entonces, ¿a qué fueron a rezar el rosario? Graciela Rodríguez. Hola, Graciela. Muchas gracias. Y que Ará también hizo el Gomita Challenge. Entonces, ¿por qué se ofende? Sí. Que también lo hizo él. Ajá. Entonces, ¿cuál es la ofensa? Sí, la nomina... La excusa estuvo muy tonta. Es que luego las excusas son como las de Marcelo, fueron las peores. Recordemos Nat Campos. Ajá. Es como que se espanta como que... Sí, como que es muy tradicional. Podría ser que ese es el problema, que Ará de la Torre es un tipo muy tradicional y tal vez hasta cierto punto conservador. Pero pues todos le entraron al Challenge. También tenía para elegir, porque Gomita... Aparte, por ejemplo, a mí me contaron que cuando Channing Berman cuenta que lleva muchos años de matrimonio y que todos los días tiene choque de carritos con el esposo, Ará de la Torre hacía caras de... De sagrado. No, como insinuaciones del por qué Channing tenía feliz al marido, con algo muy atrevido. Entonces, ¿cuál es la ofensa con Gomita? Ahora, hubo intocables, ¿no? Creo que fueron cuatro. Ará de la Torre, Gala, Torpecillo y Karime. No hubo puntos para ellos. Cero puntos. No los tocaron. Vamos a ver qué pasa en la segunda nominación. O sea, que son los que mejor se llevan, ¿no? Por lo que entendemos. Oigan, tenemos un aviso muy importante que hacerles. ¡Atención! Atención, atención, atención. El aviso importante es el siguiente. A partir de mañana, a partir de mañana viernes, seguiremos con nuestra transmisión como hasta ahorita, la una de la tarde y la movible y ya lo saben. Pero miren, hemos llegado a escuchar la gran cantidad de comentarios que tenemos en nuestras plataformas. Si los leemos, sí, por supuesto que los hemos leído, de que no pueden brincar de un canal a otro, de que no pueden hacer esto, de que ahora ya se hicieron bolas con las transmisiones de las tardes, que no saben cuál ver, que es demasiado tiempo de contenido y entonces no les da tiempo. Los hemos leído y tenemos que llegar a un punto medio, como las nenis. Punto medio, neni, punto medio. Y entonces nuestro punto medio es el siguiente y ese es el cambio que va a haber en nuestra programación, digámoslo así, de nuestros cuatro canales. A partir de mañana habrá programa a la una de la tarde de aquí solamente nos iremos a otro y se acaba y en la tarde regresamos a las cinco, pero en el canal de Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ok, no habrá Alejandro Zúñiga Telenovelas doble, ni habrá Alejandro Zúñiga en vivo doble. Será solo una transmisión al día en cada uno de nuestros canales. Entonces, a partir de mañana solamente será Alejandro Zúñiga en vivo y en la tarde a las cinco volvemos, pero en Alejandro Zúñiga Telenovelas va. Ya no van a estar brincando de canal en canal y este como ahora que brincan cuatro veces, que tenemos cuatro transmisiones distintas, pues este cambio, les digo, es un punto medio. Nosotros no podemos dejar de seguir, de subir contenido en nuestros, todos nuestros canales. No nos pidan eso. Eso no va a pasar, no va a pasar porque no va a pasar, porque para eso tenemos cuatro canales y cada uno tiene un nicho. Y cada uno tiene un público y son diferentes públicos. No nos pidan dejar de trabajar. Eso no nos lo pidan. Entonces estamos llegando a un punto medio y el punto medio para que no se confundan es solo tener una transmisión en cada canal. En cada canal, como lo hacíamos. Exactamente. Entonces, pero ahora va a ser entre el mediodía y en las tardes. O sea, nos van a tener doble. No sé qué seguirán. Seguirán teniendo transmisiones en las tardes, pero será en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ok, entonces, dicho el anuncio, ya, por favor, ya, ya, por favor. Es lo máximo que podemos hacer. Y hablando de telenovelas, Paco Paco nos manda Super Chat y dice la premisa del ángel de Aurora es igual que Muchachita de 1985. A Talina Fernández la abusó un albañil y tenía una hija que era Lourdes Munguía y el papá la regalaba. ¿Sabes, Paco Paco, que a mí el mensaje que me mandó el productor Roy Rojas es que esta telenovela del ángel de Aurora es un homenaje a las telenovelas mexicanas y va a tener pedacitos de cada una de muchas. Exactamente. Es un homenaje. Por eso es importante que lo que lo sepamos, porque por eso va a haber como vamos a estar reconociendo diferentes situaciones que hemos visto en otras telenovelas. Digamos exactamente lo cual está padre. El tráiler está muy padre. Yo ya lo vi, ya lo comenté ayer y bueno, pues a ustedes qué les ha parecido. Cuéntenos. Ara 12 también nos manda un Super Chat. Hola, Ara. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu Super Chat. Oye, y luego no hemos comentado que Poncho de Nigris otra vez se fue contra Agustín Fernández. ¿Pues qué trae contra Agustín? Pues le cae gordo. Le cae gordo. Dice que es un mueble, dice que no lo está haciendo bien y que ahorita es la casa de Shanique. Y que hay que dejar a Shanique unas, o sea, que a Shanique hay que dejarla en la casa porque en tres semanas los va a desquiciar. Los va a poner de que no van a saber para dónde correr. Y tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene razón. ¿Qué pasa, Agustín, hombre? Ayer me daba pena porque, digo, ya hasta lo están revictimizando. ¿Revictimizando? Ándale eso. Ajá. Pues como dicen que es el consentido de Nicola y de Wendy y todo eso, Shanique dice que le tienen miedo y que por eso no lo nominan. Pero pues ayer sí lo nominaron. Sí lo nominaron. Si supieran que ahora la consentida de Wendy y de Poncho de Nigris. Y de Nicola. Y de Nicola es ella misma. Exactamente. Es que ya no tiene idea porque ella dijo, es que no tengo fondo. No, sí tiene, pero pues no sabe. No sabe. Al contrario, la van a salvar. Shari Berman es la única que yo te puedo asegurar que no se va. Yo creo que tampoco se va Mayito. No sé. Tampoco se va Mayito. Yo creo que tampoco Paola. A mí me parece que la salida está entre Agustín y Brigitte. Sí, yo también creo. Sí. Sí, sí, sí. Salvan a Brigitte, se va Agustín. Si Agustín ganara en lo del líder, creo que también va a competir. O algún amigo de Agustín. O algún amigo de Agustín y que lo salven, se va a Brigitte. Brigitte. Sí, yo creo que está entre ellos dos. Cualquiera de los dos que quede en la tabla, que cualquiera de los va a quedar, porque solo se puede salvar a uno. Cualquiera de los dos que quede en la tabla de nominados, se va. O sea, si queda Brigitte nominada nada más, se va. Si queda Agustín, se va. Y ya si quedan los dos nominados y se salva otro, ¿no? Porque ya puede ser. Pues ahí estaría la pelota entre igual de los dos se va. Sí, porque Paola puede ganar el liderazgo y salvarse a sí misma. Mario puede ganar el liderazgo y salvarse a sí mismo. Chanik también. Chanik igual. Y cualquiera de ellos dos. Ajá. Entonces ahí está lo interesante. ¿Quién va a salvarse? Estaría interesante que, bueno, es que no se pueden salvar los dos, ¿no? Pero que a ver quién de Mario, Paola y Chanik tiene más popularidad. Ah, claro, para ver qué, a ver de qué. O entre Mario y Paola, a ver, eso estaría genial. Pues que este es un programa, lo decía ayer René Franco y tiene razón. Es un programa de popularidad, ¿no? Entonces eso es lo que se va a poner bien chavosho. Chanik no se va, dice Maclovia. No se va. Es la que da contenido a la casa de los infamosos. Infamosos. Ok. Ok. Dice Gabriela, o sea, o sea, o sea, 25 años cargando una lentejada del procurador y le costó su carrera cuando no tenía nada que ver en el asunto. Estamos hablando de Paola. Le costó la libertad. Ella misma lo ha dicho, no se puede nacionalizar por este antecedente penal. Ella no puede convertirse en mexicana. Le ha costado mucho y el estigma lo sigue cargando. A mí, Paola Durante, me parece, a mí es una de las personas que más me conmueve su historia dentro de la casa de los famosos porque se comprobó a través de muchas cosas que lo que a ella le hicieron fue una cosa horrible, espantosa. Oigan, a ver, aclarando. Sí va a haber telenovelas nomás en la tarde. O sea, ahorita en la tarde, en la mediodía no, pero en la tarde sí. Recordando y chismes no se van. Recordando se queda en la tarde, o sea, terminando esta transmisión, o sea, al mediodía, pues, vamos a recordando. Y en la tarde, cuando se termine la transmisión de telenovelas, vamos a ir a chismes. Pero no nos explicamos de todo más en a fondo en ese sentido, porque se nos van a hacer bolas de por sí, ¿verdad? Pero no se van. No se van. Como era lo que les recalqué, no podemos dejar de seguir haciendo en vivos de nuestros cuatro canales. No vamos a abandonar nuestros canales. No va a pasar. Por más quejas que tengan, no va a pasar. Hay que aclararlo. Ahí está. Karen Peña, qué buena pregunta. ¿Les gusta René como panelista? Sí. Y yo digo, ¿es lo mejor que tiene Televisa él y el borrego? Ah, ¿y el borrego no? Pero René sí. René, o sea, sí tiene buenas ideas, tiene buenas, pero su forma de decirlas es como... Pero de Nicolá, Wendy, René, René estaba mucho mejor. Ah, no, mucho mejor. Una gloria, pero sí es como sangrón al... Porque las opiniones de Wendy y de Nicolá son... El borrego. En serio, no hay otros. De verdad, de verdad, en todo Televisa no encontraron algo mejor. Bueno. Bueno. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Volvemos a repetir para no confundir. Acuérdense, a partir de mañana, Alejandro Zúñiga en vivo a la una. Alejandro Zúñiga telenovelas a las cinco. Quédense con eso, ¿va? Me gusta el cambio, dice Abdel de la Rosa. Quédense con eso, chicos. Que no se vaya a Chaní, que es la más divertida, dice Adriana. Lindo. Saludos, Juareños. Con la Casa de los Famosos, porque fíjense, no solamente es lo que pasa dentro de la Casa de los Famosos, eso también hay que decirles a ustedes, porque luego nos reclaman mucho. Ya hablaron de la... Hablen... Ya no hablen de la casa. Es que de ahí se detonan otros chismes fuera, o sea, se involucran. Van empezando la casa. ¿Cuánto tienen? No tienen ni la semana. No, no, no. Ni modo. Esto es palabra. Y la quenzo. Y la quenzo. Oye, vamos con Arad de la Torre. Arad de la Torre justamente habló de Ferca. Ah, sí, dijo que le... Pues sí, de aquel episodio en el programa hoy, donde la presenta y luego ya mandan a los ejercicios, que es donde iba a estar Ferca y se oye, esa morra me cae mal, y era Arad de la Torre que no le habían apagado el audio. Exacto. Le pasó lo mismo que a Camil, ahora que no le apagaron el audio. Ajá, exactamente. ¿Y luego qué dijo del tema? No, pues que se hizo un escandalote, que ya fue con Maxine y que todos lo funaron y pues que sí, sí le dolió. Ah, ok. Ok, pero pues está, yo como dije, bueno, finalmente es normal, o sea, no creo que sea el primero que dice que no le cae a alguien. Ah, pero aparte, sí, la explicación es que cuando habló con Ferca, le dijo, tú sabes por qué me caes mal, ¿verdad? Y Ferca le dijo, sí, sí sé. No. Porque le había hecho algo en un programa, en un anterior programa o algo así. Sí, y además Ferca tiene una larga lista de enemigos. Y la mayoría que fueron sus amigos, yo nomás les digo una cosa, miren. Si ustedes revisan la historia de Ferca, de sus amigos de Azteca y con los que se... No tenemos foto de Ferca porque ya hemos hablado mucho. No, con los que se llevaba. No la estamos imaginando. Con los que se llevaba increíble, ¿te acuerdas? Ajá. Cuando empezó en Azteca y todo, la mayoría de esa lista, hoy, 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 no la quieren. No, empezando por Jorge Loza. Sí, porque yo sé muchas cosas, entre ellas, que ya ves que tanto que se quejó de Serrat, ¿no? De que le quitó a Jorge Loza. Ah, sí. Ajá. Pues yo sé que ella hizo lo mismo. Uy, mijito. A gran lista de sus amigas. O sea. ¿Cómo quién? A varias. Entre ellas, a Rosana. A Rosana, claro. Entre varias más. Ella, en varios novios, quitó, ¿eh? Entonces, eso de que se haga la víctima de... No, Ferca, no, no, no. Te tenemos vigilada. Te tenemos vigilada. Pero bueno. Luego, este, Paula Durante y Paul Stanley. Resulta que Paul Stanley reacciona a las declaraciones de Mario Besares y Paola Durante. Qué difícil para Paul no que el tema siga haciéndolo de su papá, ¿no? A donde vaya. Bueno, pues este es el año de Paco Stanley. Obviamente salió serie y los dos involucrados principales, pues han estado en el reflector durante todo el año. Así que no hay manera de que no sea tema. Claro. Y ahora en la casa, pues con más razón. A su salida de Televisa, ya ves que está la prensa. Entonces lo agarraron a Paul y reveló que ha preferido no ver esta edición de la Casa de los Famosos. Sin embargo, sí ha llegado a enterarse de algunas cosas de las que considera ya no deberían de hablarse. Pues su padre ya no está para defenderse de ninguna cosa que lo acuse, ¿no? Es algo de lo que se ha hablado desde hace 25 años. Así mismo aseguró que esta situación ya no puede afectarle, pues ha trabajado en ello desde el momento en que su padre falleció. No tengo muy trabajado. Escuchar muchas lentejadas de vivir, lo que hemos visto, historias de acción, es parte de. Incluso respondió a Paola Durante, quien aseguró que el haber estado vinculada con el caso le ha quitado la posibilidad de hacer una carrera en el mundo del entretenimiento. A todos nos afecta de diferente manera. Hay algo que se llama terapia y es algo con lo que he estado trabajando yo también. A mí nadie me ha dado nada y las oportunidades están en todos lados. O sea, diciéndole a Paola, toma terapia para que supere el asunto. Pero según yo, bueno, según Paola, sí ha tomado. Ajá. Y todos los de la casa. Sí. Todos dicen, no, que mi psicólogo me dijo, no, que antes de entrar mi psicóloga me dijo, todos han tomado. Sí, pues es que es que hoy por hoy en la gente ya tiene más conciencia, no de que no estoy loco. Si voy a un psicólogo, simplemente pues mi cerebro necesita mantenimiento. Hay más conciencia de la salud mental. Claro que puede solucionarse y que no es nada más. Ay, estoy deprimido, la estoy pasando mal. No puedes buscar ayuda y encontrar un diagnóstico. Hasta cuando vas a tomar una decisión difícil, dices, ah, caray, por dónde me voy? Hoy necesito ayuda. Lambda García dijo en una entrevista con hoy, porque está en rompimiento amoroso con su novio. Ajá. Y dijo, estoy en terapia porque no paro de llorar en las noches. O sea, él pidió ayuda porque no para de llorar por la ruptura. Yo creo que los es por eso. Muchos de los famosos, cuando les llega la fama a fuerza, necesitan terapia, no? Sí. Es un cambio de vida. Wendy la ha estado tomando. Sí, porque de la noche a la mañana todos quieren una foto con ella. Todos quieren algo de ella. Cómo lo manejas? Cómo? Exacto. Para que no cambie su persona. Bueno, obviamente va a cambiar su personalidad. Ya no es la misma persona de hace cinco años. Claro. O te vuelves un mamón como el potro. Vámonos. Sí, no? Porque él en la casa nos ha demostrado que de verdad él, pues no tiene mucho, mucha evolución respecto, por ejemplo, a su comportamiento con Karime, su ex, no? Ajá. Su comportamiento sigue siendo pasivo agresivo. Hay cierta violencia hacia ella. Traidor, porque le dice, no te voy a nominar, pero ahí le dice a los demás, oigan. Porque no la nominamos. Qué tal? Sí, exacto. Y entonces él se ha vuelto hasta este momento como un villanito, no? Medio chafón, medio chafón. Yo lo veo como la copia de Poncho en iris. Como que hasta habla igual, hasta habla igual, no? Como que ándale. Sí, 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 porque de hecho ayer dijo no Oscar, este sí, soy sobrino de Consuelo Duval. Yo no sabía que era sobrino de Consuelo Duval. Entonces soy sobrino de Consuelo Duval. Y entonces ahí alguien dijo, ah, pues con razón están, estás en todos los realities. Por Consuelo. Pues sí. Cuál es el mérito? Ser pariente de un famoso y por eso estás en el medio. Claro, pues ahí fue gratuito, no? El asunto. Ajá. Este oye que que dicen que ahora de la torre dijo que este que cada que que cada que Shanik, por ejemplo, empieza a hablar de terceras personas, ahora de la torre se levanta y se va. No le sigue mucho el rollo y Adrián dice que eso le gusta porque finalmente está demostrándose respetuoso y finalmente si trabaja con ellos, pues dónde están? O sea, le van a empezar a decir oye y tú qué? Porque es lo que dijiste en la casa, no? No, volviendo al Mamuki de del potro, este, pues hay hasta videos diciendo que cuando habla el potro es no nos importa, no nos importa. No se puede. Lo quieren, pero quieren su equipo o el otro equipo? No, la gente, la audiencia. Ah, la audiencia. No lo estamos soportando. Ok. Nos cae gordo. Rita Bochetti tampoco lo está soportando. No te creas, Rita. Nos manda super chat. Buenas tardes a todos. Fuerte abrazo. Mis queridos Alexito y Jesús, te quiero mucho, Jesús. Ay, guapísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, es que subiste un TBT. Un TBT. Subió Jesús. Mira, mira, yo no sabía lo que yo pensaba que el TBT era que pones una foto de antes y otra de cómo estás ahorita, no? Ajá. Ah, pues para mí eso era un TBT. Ok. Acuérdate que las TBT es, pues no. Las redes, no. Es el primero que subo en mi vida, de hecho. Ajá. Entonces, pues. Tuviste como un comparativo. Sí. El antes y el después. El después se tragó al día antes. Ay, Jesús, no. Este, pero no, pero está bien padre que haya subido ahí en el grupo. Miren, les voy a poner el grupo de Facebook. Muy bonitas, muchas gracias. Ahí está el grupo. Miren, este es el grupo de Facebook y ahí pueden ver una foto de Jesús y Barra Félix de Peque. Algunos ayeres. De Pequeñuelo y Actual. Ok. Ah, que el potro, volviendo al potro, que dijo que Chanik le está haciendo una campaña de desprestigio. ¿A poco? Es ridículo. No se llama. Muco. No, manche. Ay, Chanik. ¿Cuál campaña de desprestigio? Pues entonces traería campaña contra todo mundo porque todo mundo le ha sacado la garra. Si es bien perra. No te creas tan importante porque habla de todo mundo. Exacto. Oye, ya ves que se nos estaba muriendo Sabine Musia. Ah, sí. Afortunadamente ya, este, ya le dieron otro medicamento. Ajá. Creo que ya la diagnosticaron y el problema que traía y ayer ya la vimos mucho mejor, afortunadamente. Pero haz de cuenta que sí le manejaban la opción ahí entre los compañeros así de, pues oye, y si te vas, ¿no? Y si te sales, si te sales, porque pues la veíamos como un trapo, ¿no? O sea, Jorjito el trapito estaba más erguido que la pobre Sabine. No, es que Jorjito dicen que está más dando show que muchos de los que están ahí o varios que están ahí. Que es el marido de Chanik Bergman en trapo. Que de Agustín no vas a estar hablando. Y entonces, ahorita te digo algo de Agustín, pero bueno, entonces Sabine Musia, le preguntaban, oye, ¿por qué no ahuecas el ala, no? Porque no te vas. Pero ¿quién le preguntó? Pues ahí en la casa. Pues di quién, pues chisme. Y entonces, de lo que contestó ella fue que no lo iba a hacer porque trae muchas deudas. Por ejemplo, trae, tiene que pagar 60 mil pesos mensuales de las escuelas de sus hijos. ¿Pues en cuál lo tienen? Pues yo creo que, pues no sé. ¿La más cara? Este, supongo, porque es muy caro la colegiatura. Ajá. Y que entonces es muy difícil para ella porque aparte no le han dado mucho trabajo en los últimos años. Fíjate qué curioso, es un ícono de las telenovelas de Televisa y no le dan chamba. Qué curioso, ¿no? Uno pensaría que ganan los millones de los millones y no tienen problemas que tenemos los simples mortales, pero no. Exacto, batallan igual que uno. Le batallan para llegar al mes. Sí, sí, pues es que sobre todo cuando tienen responsabilidades de los hijos y las colegiaturas que no son nada baratas, ¿no? Y bueno, dicen que Sabine anoche se mal viajó y pensó que Shanique y Karime estaban hablando de ella y luego les dijo que se cuidaran de hacer lentejadas. O sea, ya con delirios de persecución, ¿no? Sí, hombre. Y luego dijeron también que la historia que contó esta Sabine de su, de su papá. ¿Te acuerdas que hay una historia muy rara que ya en algún momento aquí ya la hemos tocado? Una historia muy rara de que por el programa de ¿Qué crees? Le iban a encontrar a su papá, pero que el papá no sé qué. Una, una cosa muy rara. Ella ha dicho que todo es mentira. Ah, pues que lo que contó ayer de la verdadera razón, de la verdadera historia de su papá, nadie le creyó. ¿Qué creen que está mintiendo? Que no es alemán. Ajá. Que dudan de ella. De la casa. Andan dudando. Ajá, en la casa, los habitantes que la escucharon hablar andan dudando de Sabine. Pues es que en la casa como que se están sacando a ver quién impresiona más, ¿no? Ya sacaron sus historias de terror y bueno. Yo creo que les quedó lo de la Wendy que contaba historias así que cada que pues que la mayoría no hemos vivido y que ni viviremos afortunadamente. Y entonces como que quién impresiona más, me parece a mí. Y mira, ahorita que decías Agustín, que dices que es un mueble. Ajá. Entrevisaron a Nicola Porchela en el aeropuerto. Nicola Porchela es roomie de Agustín, viven en la misma casa igual que Wendy. Y entonces lo entrevistan y dice que Agustín ha hecho todo lo contrario a lo que le dijo. Le dijo juega solo porque esta no es como mi casa. No es como Team Infierno. No, juega solo, no hagas equipo. Ah, bueno, ahí vayas equipo. No andes todo el día sin camisa. No, pues ahí va y se encuera todo el día. Ajá. Este, muestra tus sentimientos, ¿no? Este, pero. Pero es que Nicola lo único que le puede, el único consejo que le podría servir es pégate a la más famosa o al más famoso como hizo él con Wendy. Ah, bueno, pues sí. Pues él fue el que según esto. Porque dormía todo el día. Ajá. Se la llevaba todo el día y pegado a Wendy cuando estaba despierto. Y llegó al segundo lugar. Ajá. Yo creo que sería el mejor consejo. Pues mira, resulta que este, dice que todos los consejos que le dio a Agustín Fernández, ¿verdad? No le sirvieron de absolutamente nada. ¿Cómo la ves? No, pues porque ya tiene una patita. Y no, y luego con, anoche no hemos comentado quién ganó el liderazgo, quién se lo arrebató a Sabine. Galamontes. Ajá. ¿A quién va a salvar? Pues a Brigitte. Ajá. Y salvando a Brigitte, pues quién se va? Agustín. Pues. No se va a ir Paola, no se va a ir Chanique, no se va a ir Mario. ¿Y quién más está nominado? No se va a ir Brigitte, si la salvan. Eso lo contamos más al ratito. No se va a ir.